Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta convocatoria de pleno con el primer punto del orden del día. Toma de posesión del concejal del Partido Popular, don José Ángel Jiménez Torres, por la renuncia de la concejal Isía Vázquez Charlón. Vente. Leo la propuesta de acuerdo. Primero, aceptar la toma de posesión del cargo de concejal de este ayuntamiento, don José Ángel Jiménez Torres, con DNI 42216700Q, del Grupo Político Partido Popular, tras la renuncia anticipada de doña Isía Vázquez Charlón, aceptada por el pleno municipal en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2020. Segundo, cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido, la señora alcaldesa presidenta preguntará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto 707, barra 1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicos, lo siguiente. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Mogán con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? El concejal deberá responder afirmativamente, utilizando la fórmula si prometo o si juro. Artículo 1 del Real Decreto 707, 1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para la toma de posesión de cargos o funciones públicas. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Mogán con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. Bueno, vamos a proceder a colocarle la distinción como nuevo miembro de la Corporación Municipal. Muchas felicidades y bienvenidas. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para remitir el expediente de modificación menor de las normas subsidiarias en el ámbito del polígono 18 SAU de Loma de Pino Seco a la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán que se designen al efecto a fin de que se proceda a la emisión del correspondiente informe ambiental estratégico. Yo sí quería solicitarle aquí a los portavoces que como los cinco expedientes prácticamente son iguales y se han debatido en las comisiones informativas, dándoles las oportunas explicaciones, si consideran y si así lo creen y tratarlos de todos juntos a la misma vez o vamos uno por uno. Don Martemis. Don Martemis, sí. Sí, lo único, si tiene bien la… Yo en este caso para las intervenciones tenía preparadas dos intervenciones. Creo que ni siquiera consumía todo el tiempo, pero si tiene bien ampliar el tiempo en el primer asunto, yo por mí no tengo inconvenientes que se traje todo en el primer asunto. Vale, don Michael. Sí, alcaldesa, a excepción del primer punto, a este grupo por lo menos sí le gustaría entrar en el debate y los posteriores pues vamos a plantear el voto a favor de todos ellos, por lo que entiendo que no hay problema con el resto votarlos juntos, pero este sí primero va a hacer el debate, si lo estima. Venga, pues hecho. Señor secretario. Gracias, señor secretario. Leo la propuesta. Único, remitir el expediente de modificación menor de las normas subsidiarias en el ámbito del polígono 18 SAU Loma de Pino Seco, con referencia URB 2019-021, a la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán, que se designa el efecto, a fin de que se proceda a la emisión del correspondiente informe ambiental estratégico. Sí, señora escaldesa, con su permiso, antes de iniciar el debate del asunto, querría transmitir las condolencias a los familiares de los más de 27.940 fallecidos por el COVID que, con datos del día de ayer, teníamos lamentablemente en nuestro país, animar a los que a día de hoy siguen luchando con la enfermedad y agradecer a todos los profesionales que, de una u otra manera, han contribuido con la sociedad en esta pandemia. Entrando en el asunto, el PSOE de Mogán no ha votado a favor del inicio de los expedientes de modificaciones menores de las normas subsidiarias que se han traído a pleno en esta legislatura porque el Grupo de Gobierno de SIUCA no ha dado respuesta a si existe una hoja de ruta consensuada con todos los agentes que planifique de fermo genérica y que dé prioridad a los asuntos de mayor importancia a la hora de aplicar las competencias atribuidas por la ley del suelo. No obstante, desde el PSOE de Mogán consideramos necesario que se actualice el ordenamiento urbanístico de nuestro municipio, toda vez que las normas subsidiarias en base a las cuales se ha gestado la realidad constructiva de Mogán cuentan con más de 30 años, con el perjuicio que esto podría, y es más, está produciendo a día de hoy al desarrollo económico de uno de los municipios con más potencial como es el nuestro. La nueva ley del suelo ha venido a suponer un cambio en materia de competencias en la materia que nos atañe y está llamada a convertirse en una herramienta ágil para dar respuesta a las problemáticas específicas de cada municipio, sin perjuicio de que la tramitación del plan general siga siendo una de las prioridades y defendamos su pronta aprobación. Los socialistas de Mogán vamos a votar a favor de los cinco acuerdos que tienen por objeto remitir los expedientes de modificación menor que se han iniciado a la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán que se designe al efecto, a fin de que se proceda a la emisión del correspondiente informe ambiental. Consideramos que son actuaciones que cuentan con el visto bueno de los técnicos municipales y que van en favor del interés general de nuestro municipio. Consideramos también que el hecho de remitirlo a un órgano municipal que tiene mayor conocimiento de la realidad urbanística del municipio también va a favorecer que se agilicen los trámites para desarrollar las modificaciones puntuales que se han ido trayendo a este pleno. No obstante, como son cinco intervenciones y se ha quedado de manifiesto que al menos va a haber dos turnos de debate, aprovecharé el siguiente turno en el siguiente acuerdo de intervención para hacer algunas apreciaciones que considero deben ser tenidas en cuenta. Muy bien. Muchas gracias, señor Michael. Sí. De entrada, podemos decirles que nuestra intención era votar favorablemente este expediente, porque cómo no vamos a estar de acuerdo en que se ordene el suelo para permitir la construcción de viviendas sociales. Sí compartimos que se lleva a cabo esta modificación del suelo que permita la construcción de viviendas, como les digo, pero no a cualquier precio, señores del grupo de gobierno. Y digo esto porque del estudio realizado por una empresa externa a la que ustedes han encomendado este proyecto, se definen varios escenarios posibles de ordenación y ustedes han optado por el modelo 2. El modelo 2, del que traigo una gráfica, un modelo que contempla la edificación en este polígono de hasta 13 bloques de viviendas con siete torres con una altura de hasta siete plantas. Sí, he dicho bien, torres con una altura de hasta siete plantas de altura. Si este es el modelo que ustedes van a remitir a la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica Municipal, una comisión que todo sea dicho de paso, aún ni se sabe también quién la va a componer y a la que ustedes nombrarán a dedo, nosotros tenemos claro que no vamos en este momento del expediente a dar la conformidad al mismo. Muy bien. No sé, señor Michael, de dónde ha sacado usted el que se ha elegido el modelo número 2. Se ha elegido el modelo que está precisamente de la aprobación anterior del plan parcial de Loma de Pino Seco y precisamente va a ser el mismo modelo. De lo contrario, el aumento de edificabilidad de la zona conllevaría a que la familia a la que fue expropiada esos terrenos, ¿vale?, volvería a poner un contencioso administrativo por los incrementos de volumen que hay en… que pudiera haberse dado en ese caso por aprobar el modelo 2 que usted dice, cosa que nosotros no vamos a tolerar y más pendiente que todavía estamos a la espera de una resolución judicial interpuesta por la familia dueña de esos terrenos desde el año 2013 y que estamos pendientes de resolver pagando quizás el Ayuntamiento de Mogán una nueva indemnización a la expropiación precisamente por ese incremento comercial que en su día hubo y se aprobó en ese plan parcial de Pino Seco. Por tanto, para evitar que eso vuelva a suceder, eso que vamos a llevar ahora en relación al órgano ambiental en cuanto a la modificación de ese plan parcial de Pino Seco para volver a meterlo en el mundo jurídico y en el mundo urbanístico para la construcción de las viviendas sociales, ya que ese plan parcial está clasificado de DVPO, para evitar todo eso se va a quedar en el mismo modelo que en su día, en el inicio se aprobó. Por tanto, no sé de dónde saque usted que se va a construir siete plantas. Está claro que esa empresa, la empresa contratada por parte nuestra, tenía que dar varias alternativas porque es obligación por ley que proponga varias alternativas y de esas alternativas la que eligió el Ayuntamiento fue la actual, la que ahora mismo existe y que tenemos que devolver nuevamente al mundo del derecho urbanístico también. Por tanto, eso de las siete plantas es una propuesta que presentó, porque tiene que presentar tres alternativas las empresas por obligación de ley, al igual que en un plan general, siempre tiene que haber tres alternativas de las cuales después el grupo de gobierno decide, junto con el equipo técnico, cuál es. Y el motivo de preservar el que actualmente, el modelo que actualmente está de la Loma de Pino Seco es el que se aprobó en su día. Entonces, no distorsione un poco la realidad de que nosotros vamos a aprobar precisamente en este expediente, en este pleno, lo de las siete plantas. Esa es una propuesta que está de las tres alternativas, pero nosotros nos quedamos con la actualmente está, porque no queremos pagar ni un solo oro nuevamente a la familia por aumento de volumen que se pudiera dar, que ya pasó, le recuerdo, en el 2013 y que está en los juzgados y nosotros lo estamos peleando. Sí, por lo tanto, entiendo que usted pueda afirmar que en ninguna parte de este procedimiento, usted más adelante ni siquiera va a modificar estas pretensiones de lo que es ahora mismo la edificabilidad de este suelo. En ningún momento se va a elegir esta… puede usted afirmar lo que no se va a elegir este modelo. Lo afirmo porque es así y ya le he dicho, la justificación para basar de las tres alternativas que darnos con la que en su día se aprobó del plan parcial no se puede aumentar bajo ningún concepto ni un metro de edificabilidad más porque eso conllevaría que la familia nuevamente volvería a poner un contencioso administrativo por el incremento que supondría el volumen de edificabilidad en la zona y eso supondría más dinero para ellos, que es el contencioso que está en el 2013 por el aumento de la zona comercial en esa loma de Pino Seco que es actualmente lo que se conoce como la marea. Y que estamos peleando para evitar precisamente no pagar eso. Entonces, simplemente se va a quedar como estaba en su origen. De acuerdo. ¿Sometemos a votación? ¿Votos a favor? ¿Unanimidad? Bueno, entonces, el punto 1, 3, 1, 4, 1, 5, a ver, correcto, ¿verdad? Y 1, 6, venga, eso es, y lo votamos 4 en 1. Propuesta del punto 1, 3. Único, remitir el expediente de modificación menor de las normas subsidiarias en el ámbito de la vistilla, con referencia a URB 2019-001, a la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán, que se designe al efecto, a fin de que se proceda a la emisión del correspondiente informe ambiental estratégico. Propuesta del punto 1, 4. Único, remitir el expediente de modificación menor de las normas subsidiarias para la revisión y o actualización de la ordenación pormenorizada de Mogán-Casco, con referencia a URB 2020-004, a la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán, que se designe al efecto, a fin de que se proceda a la emisión del correspondiente informe ambiental estratégico. El 1, 5. La propuesta es, primero, tomar conocimiento del informe técnico de fecha 21 del 1 de 2020. Segundo, dar traslado del expediente URB 2018-038 a la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán para que continúen con el procedimiento. Y el 1, 6. Propuesta de resolución. Primero, rectificar el acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2019, asunto 1, 5, en su apartado segundo, de modo que, donde dice, segundo, remitir al órgano ambiental de la comunidad autónoma como órgano ambiental la documentación presentada consistente en el borrador del plan de la modificación que se propone y en el documento de evaluación ambiental estratégico, a fin de que se proceda a su tramitación y evaluación con la emisión del correspondiente informe ambiental estratégico. Debe decir, remitir el expediente de modificación menor de las normas subsidiarias para el establecimiento de las condiciones urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la prolongación sur de la calle El Drago de Mogán-Casco hasta su entronque con la avenida de la Constitución, con referencia a URB 2019-025, a la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán, que se designa el efecto, a fin de que se proceda a la emisión del correspondiente informe ambiental estratégico. Segundo, notificar la resolución que se adopte al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el supuesto de haberle sido encomendada con anterioridad la evaluación ambiental estratégica del expediente de referencia. Hola, se me oye. Don Artevi. Sí, tal como y como he planteado en la intervención del asunto anterior, los socialistas de Mogán vamos a apoyar los acuerdos que tienen por objeto remitir los expedientes de modificación menor de las normas subsidiarias iniciados a la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán que se designe al efecto, a fin de que se proceda a la emisión del correspondiente informe ambiental estratégico. Lo hacemos desde la convicción de que se conseguirá con ello agilizar la tramitación de estos expedientes necesarios para el municipio. Queremos, no obstante, puntualizar en este turno de intervención que es fundamental que la conformación del órgano ambiental pertinente se haga dando exhaustivo cumplimiento a las disposiciones legales que a tal efecto deban cumplirse. Debe estar compuesto por profesionales, conocedores de la materia y que acrediten la imparcialidad que este tipo de expedientes exige. En las comisiones informativas planteábamos desde el PSOE la duda sobre si es posible acordar que se remita un expediente a un órgano que a día de hoy no ha sido conformado. Si bien es cierto que está recogido en el Reglamento Orgánico Municipal su creación, no es menos cierto que a día de hoy no se han nombrado a sus integrantes, ni consta que se haya iniciado el trámite para la selección de los mismos. No se ha respondido sobre el coste que para el Ayuntamiento va a tener este órgano, ni si existe partida presupuestaria específica y suficiente para su creación. Estamos en unos momentos en los que, previsiblemente y por desgracia, los ingresos municipales van a verse reducidos por los efectos de esta crisis sanitaria de las que ninguno de nosotros somos culpables, pero que nos va a tocar a nosotros lidiar. Por ello es fundamental hacer especial hincapié en todo lo que se refiera a la materia presupuestaria para garantizar la estabilidad del presupuesto municipal y al mismo tiempo la cobertura de los servicios básicos y de las políticas sociales que deben ser una prioridad para este Ayuntamiento y que de adelanto tendrán el apoyo del Partido Socialista para todas aquellas medidas que se quieran tomar al efecto. Es por ello que reiteramos estas preguntas. Para una mayor seguridad de los acuerdos que estamos apoyando, esperamos que el concejal del área, el secretario o el interventor puedan clarificarlo de forma que quede recogido en el acta. Por un lado, si se puede acordar la remisión a un órgano que todavía no se han conformado, no se han nombrado sus miembros y, por otro lado, si existe dotación presupuestaria y si va a haber saldos suficientes con el presupuesto que está pendiente de aprobarse para la creación de este órgano. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, desde el Partido Popular vamos a votar a favor de estas cuatro propuestas, conforme. Vale. En referencia, don Artemi, le voy a contestar yo porque es un tema de planamiento. En referencia a la imparcialidad de los responsables, claro que tiene que haber imparcialidad de los responsables que conformen lo que es el órgano ambiental y si nos hemos leído el reglamento orgánico municipal, la última modificación, ahí viene quién compone el órgano ambiental en general. Pero bueno, aquellos expertos externos que se tengan que incorporar precisamente el órgano ambiental y dentro del reglamento orgánico municipal ya establece la experiencia que tienen que tener y en qué. Por ejemplo, ¿no se ha traído, por ejemplo, el nombramiento de quiénes tienen que conformar el órgano ambiental en cada uno de los expedientes? Porque, según lo que nos dicen los técnicos municipales, cada expediente puede tener un profesional distinto. Por ejemplo, pues un profesional en obra pública para el tema quizás de Mogán Casco, pero a lo mejor necesitamos en otro expediente un geólogo, o necesitamos en otro expediente alguien relacionado con puertos y canales. Es decir, según el expediente, una vez aprobado, después es cuando se nombra los componentes del órgano ambiental. Va a haber una parte fija que son los técnicos municipales, ¿vale? Que deberá ser la responsable de urbanismo, el compañero de planamiento. Creo que también lo conforman dos concejales porque está así aprobado en el reglamento y después el resto viene de responsables externos que pueden ser, podemos tirar de un cabildo, de un gobierno de Canarias, según el volumen de trabajo que tenga, que ya sabemos cuál es, o expertos que estén de profesión marcada, creo que un mínimo de cinco años y que estén en el exterior. Entonces, no descuide usted que esa parte, sobre todo porque se trata de expedientes urbanísticos importantes para este municipio, estarán dotados del personal cualificado para el efecto. Y en relación a la parte del coste, si son personas que trabajan para la administración, pues no va a haber un sobrecoste. El único coste que se va a llevar a cabo aquí es la persona que tengamos que tener contratada, que tengamos que incorporar al órgano ambiental y se le tendrá que pagar precisamente por participar en el órgano ambiental. Pero esperemos que las cuantías no sean tan elevadas como para que quebrante el presupuesto municipal. Segundo turno. Agradecer la aclaración, señora alcaldesa. También creo recordar del informe jurídico que obra en el expediente que tiene que haber una distinción entre los componentes del órgano ambiental que no pueden haber participado en la creación, en el inicio del expediente que se traiga. Y, hombre, todos conocemos la realidad de este ayuntamiento en materia de funcionarios A1, que son los que exigen la propia norma para la creación de estos órganos ambientales. Y reiterar simplemente que estoy seguro, y para ello estaremos fiscalizando, que se hará con imparcialidad, total apoyo a los expertos y a los técnicos municipales que han demostrado en esta materia que están trabajando por y para el incremento o la renovación de la legislación urbanística del municipio. Y, por lo demás, lo dicho, agradecer la aclaración y reiterar que el voto será favorable porque consideramos que es lo más ágil para tramitar estos expedientes puntuales que, a fin de cuentas, vienen a dar respuesta a necesidades básicas del municipio, como puede ser la movilidad en el pueblo de Mogán o la creación y dotación de espacios para viviendas sociales en el área de Arguineguín y en otras zonas del municipio. Muchas gracias, don Artén. Don Michael, perdón. Bueno, entonces, vamos a someter a votación cuatro en uno, ¿vale? ¿Votos a favor? Unanimidad. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con el siguiente, el 1.7, que es propuesta para la aprobación con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y las zonas comunes de los centros comerciales y su exposición pública por plazo de 30 días. Leo la propuesta de resolución. Primero, aprobar por el Pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en zonas comunes de centros comerciales, que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por el plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en las zonas comunes de los centros comerciales. Si me permiten, aunque sé que lo han hablado en las comisiones informativas, bueno, pues como bien ha dicho el compañero Artemi, nadie somos responsables de lo que ha pasado con la crisis sanitaria, que ha derivado a una crisis económica, que todavía no estamos viendo realmente cuál va a ser el impacto, pero que sí se va a ver a lo largo de todo este año. Entonces, bueno, una de las medidas, aparte de que la FECAM nos ha solicitado a todos los ayuntamientos que tengamos cautela en las medidas económicas a llevar a cabo por parte de los ayuntamientos debido a la baja de los ingresos por parte de todas las administraciones, de los cuales nos nutrimos nosotros y a la baja también de lo que va a ser la recaudación de impuestos y tasas, en esas reivindicaciones, bueno, hemos solicitado, bueno, y hemos decidido que por lo menos este punto y el siguiente punto que vamos a tratar por lo menos ir aliviando para cuando el turismo se vaya incorporando, que al parecer, según lo que nos dice el Gobierno de España, los vuelos internacionales van a empezar a llegar a principios de julio, pues vamos a ir viendo cómo se va comportando el turismo para intentar que esto se recupere lo antes posible, pero mientras tanto vamos a tomar estas dos medidas como inicio a la espera al final también que el Gobierno de España nos diga si al final vamos a poder utilizar ese remanente, esos superávit que tenemos, esos posibles endeudamientos para después continuar tomando medidas en el caso de que nos puede, al final el Gobierno de España, con la previa autorización del Gobierno de Europa, pues lo canalice con las administraciones locales y las comunidades autónomas. Pero este es uno de los primeros pasos que vamos a hacer en referencia a ese alivio para las pymes y los colectivos más vulnerables, como puede ser los mercaderes que así, bueno, el compañero Mensei, que es el concejal del área, se ha sentado con ellos con una reunión también con la concejal de San Bartolomé de Tirajana y el director de comercio del Gobierno de Canarias y con los colectivos que representan los mercaderes en el municipio de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, y por lo menos el municipio de Mogán se ha adelantado a tomar esta medida. ¿Vale? Don Artemi. Desde el PSOE de Mogán presentamos el pasado 8 de mayo al Grupo de Gobierno Municipal la petición de que se convocara una mesa de diálogo de los portavoces de los grupos políticos, así como los representantes sectoriales, para valorar y consensuar las medidas a tomar para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19. En la Junta de Portavoces, previa a esta sesión plenaria, el portavoz de CIUCA, como representante del Grupo de Gobierno, propuso que se tomara conocimiento de la solicitud antes mencionada y que celebrara en ese momento la mesa de diálogo al respecto. Si bien no era el formato que esperábamos, dada su inmediatez y la imposibilidad de preparar específicamente la documentación al efecto, considero oportuno aquí y ahora agradecer públicamente tal y como lo hice personalmente al portavoz del Grupo de Gobierno que se haya accedido a la petición remitida por el PSOE de Mogán. Dentro de las propuestas de acuerdo que planteaba mi partido en esa mesa, estaba, y cito literalmente, análisis y definición de las medidas económicas que a nivel municipal se puedan tomar en materia impositiva para paliar los efectos de esta crisis en el sector, definición de las posibles bonificaciones fiscales que se puedan aplicar en base a un estudio riguroso de los efectos que las mismas pudieran tener en la estructura presupuestaria municipal. El expediente que nos ocupa está en la línea de la propuesta que defendemos en el PSOE de Mogán, toda vez que se van a aliviar los efectos de la crisis a un colectivo como es el de los mercaderes que han sufrido duramente las restricciones del estado de alarma en general y la desaparición del turismo de nuestro municipio en particular. En comisiones informativas planteé la consulta de cuál va a ser el efecto presupuestario de esta medida y si se había planificado la reestructuración del presupuesto para que la estabilidad del mismo no se viera afectada. Los representantes del grupo de gobierno no pudieron dar respuesta en ese momento a esta cuestión, si bien es cierto que preguntando en el Departamento de Recaudación Municipal me trasladan que entre los acuerdos que hoy se traen a pleno implicarán una merma de en torno a 300.000 euros del presupuesto municipal con respecto al ejercicio anterior. Desde el PSOE de Mogán vamos a votar a favor de este expediente apelando a la responsabilidad de los departamentos económicos para que garanticen el equilibrio de las cuentas municipales. Lo vamos a apoyar porque como hemos planteado durante la intervención supone un alivio para uno de los sectores que más se han visto afectados como es el de los mercaderes que prácticamente han tenido y sin prácticamente han tenido que dejar de ejercer la actividad con la que se ganaban el sustento al haberse cancelado todos los espectáculos, en este caso todos los mercados al aire público. Por lo dicho recurrentemente el voto del Partido Socialista en este punto en concreto va a ser favorable. Muchas gracias. Don Artemi. Don Michael. Sí, estamos de acuerdo en que se tomen medidas de este tipo. Es más, el Partido Popular las incluyó en el paquete de propuestas a tomar en consideración por parte del gobierno municipal. Sin embargo, como ya es de costumbre, no hubo contestación alguna al respecto. En ellas proponíamos no solo la suspensión del pago de dichas tasas para este ejercicio, sino además que se establecieran bonificaciones para el ejercicio del año que viene, en el 2021, porque entendemos que aquel mercader que tiene como medio de vida la venta en los diferentes mercadillos municipales, pues la paralización de su actividad en estos meses va a suponer pérdidas irreparables que se van a alargar en el tiempo. Agravado además, como ya se está anunciando, cuando no hay ni siquiera intención de volver a instalar sus puestos en lo que queda de año. Ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos, como bien comentaba el compañero Menseig, ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos que se han establecido a partir de ahora para la celebración de este tipo de mercadillos. Por otra parte, sí tenemos que recordar que en el pasado pleno de febrero y antes de la declaración de la situación de emergencia sanitaria y con los votos a favor del grupo de gobierno se aprobaba inicialmente una modificación de esta misma ordenanza fiscal que afectaba a los puestos de venta en los mercadillos municipales y en las zonas también instaladas en las zonas de los centros comerciales, en las que ustedes, recuerden, aplicaban una subida de tasas de aproximadamente el 46%, pasando de 6,83 euros a 10 euros por cada puesto de venta módulo día. Desde este grupo y del Partido Popular nos negamos de lleno a este incremento en aquel momento, pero no es que ahora, pero es que ahora más si cabe y después de la situación, como saben, extraordinaria que estamos pasando, sería un verdadero abuso incrementar esta y cualquier tasa municipal, entendemos. Por lo tanto, alcaldesa, ahora más que nunca debe usted, entiendo, dar un paso atrás con sus intenciones de incrementar las tasas por la instalación de puestos en los mercadillos municipales y desechar esa modificación que aprobaron inicialmente en febrero. Me gustaría que se pronunciara al respecto y se comprometiera, como he dicho, no solo a suspender el cobro de la tasa hasta el 31 de diciembre, sino además a paralizar la modificación al alza de la ordenanza. Bueno, muchas gracias. En referencia a comprometer o no, todo esto es nuevo para nosotros. Nosotros no podemos tomar ninguna medida según vaya viendo el comportamiento de cómo vamos a tener la crisis económica. Esta primera medida que hemos traído al problema y esperemos que tengamos la unanimidad por parte de todos los grupos que conformamos la corporación es suspender la tasa hasta el 31 de diciembre. De aquí al 31 de diciembre vamos a ir viendo cómo se va comportando la economía en Canarias y, bueno, según cómo se vaya comportando la economía en Canarias tomaremos decisiones llegado el momento. Pero yo no me voy a precipitar a tomar ninguna decisión aquí ahora porque no tengo fundamentos jurídicos y fundamentos económicos para saber si lo que aprobamos en febrero se va a poder o no llevar a lo largo del año 2021. Todo va a su tiempo, ya le digo, no sabemos cuál va a ser la respuesta de la recuperación económica en este país, pero por lo pronto esta medida consensuada precisamente con San Bartolomé de Tirajana y con los propios representantes de los mercaderes es un alivio para ellos. ¿De acuerdo? ¿Alguna intervención más, Martemi, don Michael? Nada, como le decía anteriormente, del Partido Popular vamos a votar a favor de esta suspensión del cobro de la tasa hasta el 31 de diciembre, como no podía ser de otra manera, pero sí que lamentamos que una vez levantada esta suspensión, pues los planes del grupo de gobierno se dispongan a seguir con esa política de subida de tasas e impuestos. Para nosotros es incomprensible en este momento que, bueno, que no se desista de esa tramitación en este momento, porque, vamos, lo que va a ser la tramitación de esta ordenanza va a continuar. Entiendo que se va a aprobar posteriormente en un pleno, porque ya se va a abrir de nuevo el plazo de alegaciones y si no cambian las intenciones del grupo de gobierno, entiendo que va a salir adelante. Vamos a ver, le vuelvo a reiterar, don Michael, que tiene esta capacidad para tergiversar la realidad. Si en el 31 de diciembre de este año la situación económica no es buena para esta comunidad autónoma y no es buena precisamente para el sector turístico, tendremos que ampliar esta medida también para el año 2021, pero no nos podemos precipitar ahora porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la economía en el archipiélago canario en cuanto a la llegada del turismo, que son realmente el motor económico del archipiélago canario. Entonces, no vamos a adelantarnos y precipitarnos a tomar medidas que no tocan en este momento. Entonces, todo a su tiempo tendremos nuevamente el 30… En el mes de diciembre veremos cuáles son el balance en cuanto a la economía y de los ingresos que tengamos o no de la economía local y en base a eso tomaremos nuevas decisiones que las tendremos que traer a este pleno. ¿De acuerdo? Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para la aprobación con carácter provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa, aprovechamiento especial de dominio público local y su exposición pública por plazo de 30 días. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en las zonas comunes de los centros comerciales. Desde el PSOE de Mogán vamos a votar a favor en este punto siguiendo la línea de lo manifestado en el expediente anterior. Se trata en este caso de una medida que va a beneficiar al entramado empresarial de nuestro municipio, especialmente a los pequeños y medianos negocios que cuentan con una terraza y que también se han visto afectados por las limitaciones y las restricciones del estado de alarma y por la limitación o por la reducción del turismo que ha seguido llegando, principalmente el turismo extranjero que se ha erradicado del municipio por las limitaciones de movilidad que también ha implicado el comentado estado de la alarma. Por todo ello, vamos a votar a favor, como he dicho anteriormente, pero igualmente apelamos a la responsabilidad del área económica del ayuntamiento para que rediseñen el presupuesto municipal de forma que la merma de ingresos que implica esta medida no repercuta en la estabilidad del presupuesto y se garanticen a la vez las políticas sociales y los servicios básicos a nivel municipal. Gracias, don Michael. Sí, esta medida también la incluimos en el paquete de medidas de propuestas de carácter económico que presentamos y de hecho celebramos que se suspenda el cobro de dicha tasa hasta el 31 de diciembre. No obstante, tal y como sucedía en el anterior punto, ustedes ya también desde febrero aprobaron una modificación de esta ordenanza que afectaba a bares, restaurantes y cafeterías por la instalación de terrazas y ocupación de la vía, aplicando un incremento del 15% más de lo que ya estaban pagando. Ya en aquel momento contaron con la negativa del Partido Popular y ahora más si cabe, tenemos claro que tienen también que renunciar a aumentar las tasas a estos empresarios. Ustedes ahora van a anunciar a los empresarios que no les van a cobrar por sus terrazas hasta final de año, pero oiga, ¿de qué les sirve a esos empresarios luego encontrarse en enero del próximo año pagando un 15% más por ellas? Por lo tanto, desde el Partido Popular le exigimos también en este punto que se comprometa en este pleno también a paralizar la modificación al alza de las tasas que usted misma decidió llevar a cabo en febrero. Le vuelvo a reiterar en respuesta de la anterior modificación de la ordenanza de mercaderes. Según vaya teniendo el comportamiento económico de la economía de Canarias, en diciembre sabremos si volveremos a traer a pleno esta suspensión de la tasa o no. Entonces, no nos aventuremos porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la economía de Canarias a lo largo de estos meses que nos quedan en el segundo semestre del año. Si es necesario nuevamente suspender la tasa, no lo dudes que lo vamos a suspender para seguir aportando esa ayuda a las pequeñas y medianas empresas de nuestro municipio. Don Artemi. Nicole. Sí, evidentemente usted cree que la economía de una cafetería o de un bar de un pequeño empresario va a estar recuperada a fecha 1 de enero. Entendemos desde el Partido Popular que no. Evidentemente, como le decía en el anterior punto, vamos a votar a favor de esta medida provisional, pero sí la consideramos insuficiente. Le vuelvo a reiterar, las decisiones las tomaremos en el tiempo que sea necesario, las volveremos a traer a pleno, pero como no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la economía en Canarias en este caso, entienden los expertos que con la llegada anticipada de los turistas al 1 de julio, quizás Canarias saldría antes, como pasó en la anterior crisis que el resto de España, si es cierto que al final hay una apertura total al turismo internacional en Canarias. Pero ya le digo nuevamente, le insisto, todas estas decisiones las tomaremos a medida que vayamos comprobando el comportamiento de la economía en Canarias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, propuesta para la aprobación con carácter provisional de la modificación de la ordenanza municipal de uso y aprovechamiento de las playas del litoral de Mogán y su exposición pública por el plazo de treinta días. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza municipal de uso y aprovechamiento de las playas del litoral de Mogán que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de treinta días, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el pleno resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza. En los últimos días se ha publicado en diferentes medios de comunicación la línea de pensamiento que defiende que el tabaco puede ser un potenciador en la transmisión de la pandemia del COVID-19, especialmente en espacios como las playas en los que las colillas pueden ejercer deportadores del virus. Si bien es cierto que en el informe técnico o del informe técnico que sustenta este expediente no se desprende una relación concluyente entre el consumo de tabaco en las playas y la transmisibilidad del COVID-19. No es menos cierto que sí se hace en los términos de los beneficios que para la salud de los usuarios de nuestras playas puede tener o va a tener la restricción en este caso del uso del consumo de tabaco en las mismas. Es por este segundo apartado que está sustentado en el expediente técnico que apoya el expediente que se trae hoy a pleno, en el informe técnico que apoya el expediente que se trae hoy a pleno, por lo que desde el Partido Socialista vamos a apoyar esta medida que se trae para su aprobación inicial. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. El 29 de marzo de 2012 el Pleno de Mogán, únicamente con los votos a favor del Partido Popular, aprobaba una ordenanza pionera que limitaba fumar en aquellas playas que contaban con servicios de temporada, dejando un 25% de la superficie total apta para fumadores. Todo ello con el objetivo de poner en relieve y sensibilizar a la población sobre los efectos nocivos de salud derivados de fumar y las molestias que puede causar el humo a las personas no fumadoras, además del efecto contaminante que producen las colillas de los cigarros para el medio ambiente. Hoy los que votaron en contra de esta medida ya por 2012, prácticamente la gran parte de ustedes, con la alcaldesa presidenta al frente, nos sorprenden a todos, no solo bendiciendo aquella ordenanza que intentaron polemizar por todos los medios, sino que pretenden ampliarla, pasando a estar prohibido fumar en la totalidad de las playas del municipio de Mogán, independientemente de si disponen o no de servicios de temporada, así como que no exista de ninguna manera zona habilitada para fumadores. Hecho este, por el que aprovecho para preguntar al concejal de seguridad cómo piensa dar cumplimiento de esta ordenanza ahora en todas las playas del municipio. Y hombre, claro, a nosotros nos sorprende cuando SIUCA, estando en la oposición, hacía declaraciones a la prensa como la siguiente, hay que dar una solución radical al problema que se ha originado a la imagen del municipio desde el punto de vista turístico tras la aprobación de la ordenanza que prohíbe fumar. Esta era su posición en aquel momento. Previsiblemente, ahora vendrán a justificar esta medida en la situación de crisis sanitaria actual ocasionada por el COVID-19, algo que se desmonta tan fácilmente porque no solo han tenido cinco años para desechar la ordenanza del Partido Popular, si tan mala era, señora alcaldesa, sino porque usted, usted misma, ya en el gobierno en agosto de 2017, declaraba al Canarias 7 que la experiencia había sido positiva y no solo eso, sino que saca pecho para defender como suya la iniciativa y entendemos que esto sí que es un buen bandazo de posición, señora alcaldesa. Es más, por otra parte, la declaración de la Organización Mundial de la Salud a la que hacen referencia, consumo de tabaco y COVID-19, lo que afirma con claridad es que los fumadores tienen más probabilidades de desarrollar síntomas graves en caso de padecer COVID-19 en comparación con los no fumadores. Entendemos que de ninguna manera hay establecido un vínculo científico claro entre la propagación, ya lo decía el compañero Artemis, entre la propagación del COVID-19 a través del humo. Y digo esto porque parece que dejan la puerta abierta que una vez finalizada esta situación ocasionada por el COVID-19, pues podrían volver a levantar la prohibición. Por lo tanto, yo les invito a que si quieren tomar este tipo de decisiones, pues lo sean, que sean valientes y lo hagan no excusándose en el COVID-19, háganlo como lo hizo el Partido Popular, fundamentando esta decisión en que el tabaco mata en el mundo a mate 8 millones de personas cada año, de las que 1,2 millones mueren por estar expuestos al humo ajeno de los fumadores. Muchas gracias. En referencia, yo no me tengo que esconder de nada, don Michael, simplemente esa era nuestra aportación cuando éramos oposición y cómo lo veíamos en el año 2012, donde ustedes precisamente autorizaban ese 25% de las playas para fumar y de realmente donde no se cumplía ni siquiera por parte de la policía local ese cumplimiento. De hecho, si usted va a las playas del municipio, pues puede ver que hay un incumplimiento desde el año 2012, aún aprobando esa ordenanza, ese 25% de la zona destinada a fumadores, no se hacía ningún seguimiento, simplemente fue un titular que ustedes consiguieron posicionar en la opinión pública y lo único que hemos hecho nosotros, en base a la justificación que coincide plenamente con este grupo de gobierno por parte del compañero Artemi, no solo lo tiene que decir la Organización Mundial de la Salud, sino también hay expertos y científicos que aconsejan precisamente el prohibir el fumar en su totalidad en las playas precisamente por el COVID-19 y de hecho, si nos vamos cerca, el Ayuntamiento de Las Palmas ha tomado esa iniciativa, incluso antes de la crisis sanitaria, para prohibir el fumar en las playas del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, a lo cual se irán sumando otros municipios de Canarias y de España en ese aspecto, pero no únicamente porque la Organización Mundial de la Salud se posicione en contraposición con expertos científicos de España. Nosotros nos podemos posicionar o no, según la Organización Mundial de la Salud, o expertos que están trabajando sobre el impacto, en este caso de que estamos hablando, del tabaco en los espacios como puede ser, libres como puede ser las playas, que ahora precisamente hay una restricción de aforo y vamos a ver cuál va a ser el comportamiento, pero ante eso la precaución y la prevención precisamente de prohibir totalmente el fumar en las playas, por eso mismo, por el COVID-19. Don Artemi. Don Michael. Sí, hombre, nos parece como mínimo avergonzante que por un lado quieran ser un referente en cumplir estos parámetros sanitarios y por otro hayan sido tan nefastos con el cumplimiento de los parámetros de calidad de nuestras playas, que se ha materializado, como saben, en pérdidas de banderas azules como Amadores y Playa de Mogán. Para nosotros que uno de los municipios turísticos más importantes de España no aparezca ni una sola playa en la guía de playas con bandera azul, sí que desprestigia la imagen de nuestro municipio. Y mire, ¿sabe cuáles son las diferencias entre ustedes y nosotros? Que nosotros escuchamos, y le pongo por ejemplo lo que pasó con esa polémica de la que hablaba, suscitada con la prohibición de, por ejemplo, del baño nocturno, ¿qué hicimos? Rectificamos, escuchamos a los colectivos y resolvimos sus alegaciones favorablemente, pero ustedes aún así nunca apoyaron la medida porque su posición era la del no por el no, señora alcaldesa. Y señor Mensella, que no me ha contestado respecto al cumplimiento de la ordenanza, usted decía en 2012 que la rechazaban porque el ayuntamiento no tenía poder de control. Pues mire, después de ocho años, usted ahora lo acaba de afirmar también, señora alcaldesa, después de ocho años explique cómo con únicamente cuatro policías más en plantilla van a controlar el cumplimiento de no solo las playas con concesión, sino que lo van a hacer en la totalidad de las playas municipales. Esta para nosotros es otra pincelada de cómo ustedes solo defendían propuestas para conseguir votos sin importarles nada más. Nosotros, este grupo, el Partido Popular, por coherencia, por sensatez, vamos a apoyar esta medida que traen ustedes aquí a pleno hoy. Mire, don Michael, independientemente de que se apruebe esta ordenanza, nosotros como hacemos, como están haciendo en general el Gobierno de España, todos los gobiernos, apelamos a la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos que vienen a visitarnos a nuestro municipio y hacen el disfrute de nuestras playas o el comportamiento social que tenemos que tener en la distancia social que parece ser que ya está en la conciencia y en la nueva en el nuevo comportamiento de cada uno de los españoles en con la implantación y con la llegada de este de esta pandemia a España. Por tanto, la calidad y también decirle que la calidad de nuestras playas no se mide por tener más banderas azules o no. Desde que no tenemos banderas azules o desde que las tengamos no ha mermado precisamente las visitas del más de millón de turistas que nos visitan al municipio. No creo que el turista decida venir a Mogán por si tiene sus playas banderas azules o no las tiene. Viene a nuestras playas por la fidelización como destino turístico y no precisamente por tener una bandera azul o no. Quizás el haber conseguido dos estrellas Michelin aumentará o incrementará la visita de turistas y no por banderas azules. Eso sí es lo que hay que poner en valor y no tanto las banderas azules que al final es lo que es. Estamos en el municipio de Mogán. De acuerdo. Cosa que no ha conseguido ningún restaurante de la provincia de Las Palmas. De acuerdo. Entonces, exacto. Todos tenemos que estar de enhorabuena. De acuerdo. Entonces, vamos a votar a favor de este punto del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. Continuamos. Propuesta para la aprobación con carácter provisional la modificación de ordenanza fiscal reguladora de la tasa de prestación de servicios de abastecimiento de agua, incluidos los derechos de enganche y utilización de contadores y exposición pública por plazo de treinta días. Propuesta de resolución. Aprobar por el Pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua, incluidos los derechos de enganche y utilización de contadores que se recogen en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de treinta días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza fiscal. Muy bien, muchas gracias. Don Artemi. Sí, de la lectura del expediente que se somete en este momento a debate y aprobación y de la información que se nos ha remitido a las comisiones informativas, se desprende que lo que se pretende con esta modificación básicamente es suprimir la limitación en el plazo de solicitud que tenían los usuarios del ayuntamiento para solicitar acogerse a las bonificaciones que establece la ordenanza. También el otro cambio que se pretende con esta modificación es el de equiparar el índice a la hora de estimar los ingresos en base a los cuales se pueden acoger a las bonificaciones los vecinos y vecinas de Mogán, equiparar al que el índice, poner el IPREM, que es un índice en relación a los ingresos medios de la población, en vez del salario mínimo interprofesional, que es el que costaba, según nos explican desde las comisiones informativas, los concejales del área correspondiente, para que no haya inconvenientes o para agilizar los trámites que se desarrollan principalmente en el área de servicios sociales, que aprovecho la ocasión para felicitar públicamente el trabajo que han venido desarrollando en estos meses de pandemia. Eran ejemplares antes de esta situación atípica y en estos momentos difíciles pues han demostrado que el ayuntamiento de Mogán consta con unos profesionales que han sabido dar respuesta a las necesidades que también nos consta por desgracia que se han ido incrementando entre las familias del ministerio del municipio. Por ello, consideramos que son aspectos que no tienen repercusión económica y simplemente van a redundar en un beneficio a los usuarios de la ordenanza y por ello nuestro voto, el voto del Partido Socialista en este caso, será favorable. Muchas gracias, don Michael. Sí, estamos conformes con la propuesta. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Alguna intervención más? Sí, antes de someter la propuesta a la votación, tengo que decir que en el punto cuarto de la propuesta de resolución hay un error material a la hora de transcribir. Se habla, en vez de ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de abastecimiento de agua, se habla de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Vale, pasamos al siguiente punto. Propuesta para la aprobación con carácter provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de prestación de servicios recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos y su exposición pública por el plazo de 30 días. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el Pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza. Advierto que aquí hay el mismo error que en el anterior. Muy bien, don Artemi. Se trata también de otro expediente en base al cual, según se nos han informado las comisiones informativas y desde la lectura del mismo, lo que se pretende es modificar los apartados en relación al periodo para la solicitud de acogerse a las bonificaciones que establece la ordenanza fiscal. En este caso en concreto, desde el Partido Socialista no tenemos ningún inconveniente a la hora de apoyar este expediente porque no tiene mayores implicaciones que un beneficio para los usuarios de, en este caso, de la tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basura o residuos urbanos. Lo único, si no me gustaría, me gustaría hacer una serie de apreciaciones. En primer lugar, en los antecedentes que obran en el expediente no se hace mención de la modificación que ya está aprobada de forma definitiva, que se hizo en el último año, en el cual uno de los conceptos que se incluían, si mal no recuerdo, era que el periodo de liquidación pasa de ser anual a ser trimestral. Actualmente la ordenanza que nos ocupa tiene una liquidación anual de la tasa que estamos valorando. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque si lo que vamos a hacer es modificar esta ordenanza a día de hoy, el efecto será para el próximo año si no termina por adjudicarse y ponerse en marcha el nuevo servicio o el último trimestre, si así fuera, antes de este tiempo. Simplemente hacer estas apreciaciones para que no haya confusión a la hora de saber exactamente cuándo va a surtir efecto esta modificación, reiterar que no obra o no consta en los antecedentes la modificación que sí está aprobada y que previsiblemente desde el momento en el que se empiece a prestar el nuevo servicio o se termine de licitar el nuevo servicio de recogida de residuos sólidos, habrá que ejecutar una nueva modificación para implementar los precios finales o los precios definitivos que tendrán que trasladarse a los usuarios del servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero plantear también de que habrá que hacer una nueva modificación. Entiendo que no hay ningún inconveniente, ya nos lo planteaba así el señor secretario de las comisiones informativas, en que se solapen estas distintas modificaciones. Por un lado, esta que estamos haciendo hoy. Por otro lado, la del cambio de las tarifas que tendrá que hacerse cuando empiece a prestarse de forma efectiva el nuevo servicio en licitación. Entiendo que no va a haber ningún inconveniente por la respuesta que nos dio el secretario. No obstante, queríamos plantearlo en la sesión plenaria de hoy para que costara en acta y para evitar cualquiera tipo de duda al respecto. Muy bien. Muchas gracias. Don Michael. Sí, estamos conformes con la modificación. ¿Alguna, algo más que añadir a don Artemi? ¿Algo más, don Michael? Venga, sometemos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muy bien. Propuesta para aprobar el plan de cooperación en los ayuntamientos, anualidad 2020-2023, anualidad 2020. Leo la propuesta. Primero, cumpliendo con lo establecido en la base 11 de las que regulan la elaboración, aprobación, contratación, ejecución y seguimiento del plan de cooperación con los ayuntamientos, se propone la inclusión de las siguientes actuaciones, cuyo detalle por anualidad, conceptos y financiación figura a continuación. El proyecto es Asfaltado Loma 1, Loma Pino Seco, Las Filipinas y Barranquillo Andrés, término municipal de Mogán. Presupuesto total, 644.190,12. Distribución de la financiación en la anualidad 2020. Cabildo, 443.846,07 euros. Ayuntamiento de Mogán, 200.344,05. Dos, para selección de estas actuaciones, se han tenido en cuenta los déficits en infraestructuras y equipamientos locales existentes en el municipio. Segundo, a remitir al excelentísimo Cabildo de Gran Canaria los proyectos de obra ya elaborados que se indican a continuación con los presupuestos que asimismo se expresan. En Asfaltado Loma 1, Loma Pino Seco, Las Filipinas y Barranquillo Andrés, presupuesto 644.190,12. Tercero, aportar a la Corporación Insular certificación acreditativa de que todas y cada una de las obras a ejecutar se adecúan al planeamiento municipal vigente y cuentan con la disponibilidad de los terrenos, así como las autorizaciones, permisos y concesiones administrativas necesarias para el inicio de las obras dentro del ejercicio correspondiente. Cuarto, este ayuntamiento aportará con cargo a su presupuesto la cantidad de 200.344,05 euros, a fin de completar el coste total de las actuaciones incluidas en el presente plan, a cuyo fin se remitirán certificaciones acreditativas de la consignación presupuestaria, de conformidad con lo establecido en la base 12.3. Quinto, solicitar para este ayuntamiento la gestión de la competencia para la contratación, ejecución y seguimiento de las obras incluidas en el plan de cooperación con los ayuntamientos, por estimar que esta corporación dispone de medios técnicos suficientes, aceptándola para aquellas actuaciones que el Cabildo Insular autorice en las condiciones y términos previstos en sus bases reguladoras. Sexto, el incumplimiento por parte de este ayuntamiento en atender en el momento adecuado los pagos que se deriven de los compromisos aquí contraídos para la realización del plan de cooperación con los ayuntamientos, faculta al Cabildo de Gran Canaria para que, sin requerimiento ni trámite alguno, pueda retener las cantidades necesarias de los recursos que le corresponden a esta corporación provenientes del bloque de financiación canario o de cualquiera otros impuestos que sustituyan a aquellos. Esta facultad se hará extensiva a aquellos supuestos en que, por causas imputables a la corporación municipal, no se pueda contar con la totalidad de la financiación prevista para las actuaciones incluidas en el plan, en el importe en que tal financiación sea exigible. Séptimo, facultar a la señora alcaldesa de la corporación municipal para que, una vez sancionado definitivamente el plan y resuelta su financiación, realizar los trámites que se precisen hasta la culminación del presente expediente. Octavo, el presente acuerdo se convertirá en definitivo, salvo que se produzcan incidencias que no puedan ser resueltas por esta corporación. Noveno, notificar la presente resolución a la Consejería de Área de Cooperación Institucional y Solidaridad, Servicio de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria, y dar traslado de la misma a la Unidad Administrativa de Contratación y a la Unidad Administrativa de Obras Públicas a los efectos oportunos. Bueno, comentar que el Cabildo de Gran Canaria, en reuniones que hemos tenido, nos han dicho que el Plan de Cooperación 2020 tiene que estar aprobado en este mes. Ellos van a llevar al Pleno del Cabildo del viernes que viene la aprobación de las partidas económicas por cada municipio correspondiente a la anualidad 2020. Por tanto, nos han dicho que tenemos que remitirle este acuerdo antes de junio. Entonces, este es el momento oportuno para remitirlo y también adelantarles que la anualidad de 2021 tendrá que llevar a cabo en el Pleno seguramente de julio, así como nos lo ha dicho el Cabildo de Gran Canaria. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a proceder a las intervenciones. Don Artemi. Sí, en el asunto que estamos debatiendo, lo que se va a tomar en consideración y se va a aprobar es el plan de cooperación con los ayuntamientos del Cabildo, los fondos del PSA, que ya desde la legislatura pasada en el que el Partido Socialista tuvo un estrecho conocimiento de la ejecución y evolución de los mismos, pues, ha venido ingresando desde la Corporación Insular, desde el Cabildo de Gran Canaria al Ayuntamiento de Mogán, como el resto del Ayuntamiento de las Islas, por unas cantidades que han ido destinadas a actuaciones o a obras importantes y de la relevancia de nuestro municipio. En este caso en concreto, para el periodo 2020-2023, el Ayuntamiento de Mogán va a recibir 1.775.384 euros del Cabildo de Gran Canaria, y si vamos en concreto a la anualidad que estamos aprobando en el día de hoy, la anualidad del 2020, la cantidad ascenderá a 443.846 euros, que darán o generarán la posibilidad de desarrollar una inversión que, sumado a la aportación que va a hacer el Ayuntamiento o la Corporación Municipal, ascenderá a 644.000, a algo más de 644.000 euros. Una actuación que corresponderá con el asfaltado de la Loma 1, el asfaltado de la Loma de Pino Seco, el asfaltado en las Filipinas y asfaltado en Barranquillo de Andrés. Como dije anteriormente, la experiencia que hemos tenido, que he tenido como concejal en este Ayuntamiento, la planificación y ejecución de los fondos que han llegado del plan de colaboración del Cabildo se han venido desarrollando con una seriedad que son dignas de manifestar en el Salón Plenario de hoy, por la seriedad que han manifestado, que han desarrollado los técnicos municipales al efecto y que han posibilitado que prácticamente la totalidad de las inversiones que se han incluido en este plan de colaboración se hayan desarrollado sin mayores incidencias. Por ello, felicitarlo. También es cierto que es una subvención, una ayuda que se recibe y se conoce con bastante antelación cuál va a ser el importe que va a recibir el Ayuntamiento, pero no por ello es menos cierto que es de agradecer que las inversiones se vayan desarrollando como se han venido haciendo hasta el ejercicio actual y esperamos y confiamos en que así siga siendo en el futuro. Hago esta interpelación porque también considero que es necesario manifestar que la ejecución de los fondos de colaboración con el Cabildo debe ser un ejemplo para trasladar a otras ayudas, a otras subvenciones, a otros fondos externos que recibe el Ayuntamiento. Se me viene a la mente, por ejemplo, los fondos que se han recibido para el proyecto de Cotur o los fondos que son fondos europeos o los fondos que se han recibido… Se le ha acabado su turno, don Artemis. Dejo solicitado un segundo turno. Perfecto. Don Michael. Sí, únicamente expresar que sí, efectivamente estos planes de cooperación beneficiosos puestos en funcionamiento desde la etapa de gobierno por primera vez del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria, pues suponen sin duda alguna un beneficio para la financiación de este tipo de obras y, por supuesto, nosotros vamos a apoyar la medida. Muchas gracias. Don Ernesto. Muy buenos días. En este caso traemos a este pleno la aprobación de la actuación para la anualidad 2020 de esta anualidad del plan de cooperación con el Cabildo de Gran Canaria. Decir que la elección de esta actuación está bastante condicionada por la fecha en la que nos encontramos ya dentro del año 2020, que es la anualidad que aprobamos hoy, no como viene siendo habitual traerlo en el año anterior para poder tener margen de licitación y demás. Eso también condiciona que el querer aprovechar la totalidad de la subvención y no tener la pérdida de las posibles bajas económicas que se produzcan en las licitaciones nos hagan hecho decantarnos por una actuación de reasfaltados, de asfaltados en este caso, que, por otra parte, actúa sobre gran parte de los barrios de Arguineguín, que junto con otras actuaciones que ya tenemos en marcha, como la de Francisco Navarro, Tonauzú, Juan Arteme y Taliarte, quedará prácticamente culminado el plan de asfaltados que hemos venido desarrollando en estos años en esta zona de Arguineguín. En esta actuación, actuamos como en calles como Acorán, Divicenas, Guasimara, Arimaguada, Arai, Ama, Carmita Hernández y Taiza, y ahora también en otras franjas de diversas calles de Arguineguín. También, como decíamos, en el barrio de Filipinas y de Barraquillo Andrés, completando también necesidades en estos dos barrios. Los trabajos no solo son de asfaltados en sí, sino también que rehabilitamos las calles, pues, en lo que se comprende entre bordillos, aceras, señalizaciones, mejoras de pluriales y también vallados en algunos puntos. Nada, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Don Artemi, ¿algo más que añadir? Sí, como venía manifestando, la ejecución de los fondos que vienen del plan de colaboración con los ayuntamientos desde el Cabildo se han ejecutado de forma ejemplar en los últimos años, con las menores incidencias. Y queríamos también, estaba manifestando, que queríamos que fuera un ejemplo para el resto de las ayudas que recibe el ayuntamiento, como por ejemplo, la recibida de fondos europeos para el plan Ecotour, que recientemente hemos tenido conocimiento de que se ha paralizado, se está resolviendo el contrato de ejecución de dichas obras, o el parking del pueblo de Mogán, que recibía unos fondos del gobierno de Canarias y que también hemos visto en las últimas juntas de gobierno que se ha paralizado la licitación por incidencias a la hora de analizar, pues, el suelo, el análisis geotécnico del proyecto que sustentaba esta ayuda. No obstante, para terminar, reiterar que vamos a votar, como no puede ser de otra forma, a favor de este asunto, también matizar y hacer la consulta para que quede recogida en el acta de la sesión plenaria, hasta qué punto se cuenta ya con la dotación presupuestaria de los algo más de 200.000 euros que corresponden a la aportación municipal, toda vez que no es una inversión que estuviera recogida en el presupuesto de 2019 y aún no se haya aprobado inicialmente el presupuesto del ejercicio 2020. Muy bien, muchas gracias. Don Michael, ¿algo más? Don Ernesto. Bueno, reseñar que las actuaciones que menciona, tanto de Cotur, es por una quiebra de la empresa. Estamos en tiempo y forma para terminar la actuación, que ya tiene un porcentaje alto de ejecución. En este año 2020, dentro del plazo que nos marcan, fue una quiebra de la empresa, algo inevitable por nuestra parte. No creo que tengamos ninguna responsabilidad en ese sentido. Y estamos realizando el tema dentro de esta parálisis que hemos tenido por este estado de alarma para poder relanzar el expediente una vez finalice. Por otra parte, pues, lo del aparcamiento de Mogán, pues, evidentemente hemos detectado un error. Hemos decidido paralizar, corregir y volver a sacar. Y, como decía, un ejemplo de nuestra gestión durante estos años, más de 30 millones de euros en inversiones de otras administraciones que hemos conseguido traer para Mogán. Y, evidentemente, en esa línea seguimos. También reseñar, que lo iba a comentar de todas formas, la inversión de este PSA de 644.000 euros. 200.000 euros ya aporta el administramiento de Mogán. No solo es una inversión de estos fondos PSA, sino que aportamos 200.000 euros. ¿Y de dónde salen estos fondos? Pues, de la modificación presupuestaria que aprobamos a final del año pasado, que ustedes, en general, sobre todo el Partido Popular, se manifestó tan en contra y que ahora, pues, viene a verse, a plasmarse las actuaciones, las necesidades de esta modificación presupuestaria en actuaciones como esta, que, como decía antes, van a culminar con la rehabilitación de numerosas calles de nuestro municipio y seguir avanzando en este plan que tenemos de asfaltados para todo el municipio de Mogán. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Bueno. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para ratificar y aprobar el texto inicial del convenio urbanístico suscrito y negociado entre el Ayuntamiento de Mogán y la comunidad de propietarios Tindaya, representada por doña Carolina Alba Doila Roda. De la propuesta, primero, ratificación y aprobación del texto inicial del convenio urbanístico suscrito y negociado entre el Ayuntamiento de Mogán y la comunidad de propietarios Tindaya, representada por doña Carolina Alba Doila Roda, conforme al artículo 24 del PMM, y someter el mismo a información pública mediante anuncio publicado en el BOC y en al menos dos de los periódicos de mayor difusión de la isla por un periodo mínimo de dos meses. Segundo, facultar a la Alcaldía para la firma del mismo, que se formalizará mediante documento administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el registro de la propiedad de los actos y condiciones que lo requieran, conforme a la legislación urbanística e hipotecaria. Tercero, notificar el citado acuerdo plenario al Servicio Administrativo de Urbanismo, así como a la comunidad de propietarios Tindaya, representada por doña Carolina Alba Doila Roda, para que procedan a publicar en el Boletín Oficial de la provincia y en al menos dos periódicos de la isla por un periodo mínimo de dos meses. Este es un nuevo convenio que se trae para seguir renovando en base al amparo del PMM, no me acuerdo, con una pluralidad de 27.247,37. Don Artemi. Sí, como bien ha manifestado la alcaldesa, se trata de una solicitud de un particular, en este caso de un promotor que quiere acogerse a las posibilidades que le amparan el plan de modernización y solicita la licencia de obra mayor, una licencia de obra mayor que va a implicar unos ingresos para las arcas municipales de unos 27.000 euros, como bien ha manifestado la alcaldesa ahora mismo en esta intervención, y que cuenta con los informes positivos, tanto de la técnica de urbanismo, como con el visto bueno del secretario de la Corporación Municipal. Por lo tanto, desde el Partido Socialista no vamos a tener ningún inconveniente en apoyar el acuerdo que se trae a pleno, toda vez que, como lo hemos manifestado, cuenta con los informes técnicos que respaldan que no se produce ningún incumplimiento de la legislación urbanística y beneficia a un complejo que se sitúa en el ámbito, en este caso, de Puerto Rico, que hemos defendido siempre que es necesario potenciarlo, porque son un pulmón principal de la actividad turística y económica de Mogán, que por los efectos de las últimas, no solo de la pandemia del COVID-19, sino también con la anterior quiebra del turoperador Thomas Cook, pues bastante han sufrido. Por lo tanto, es la idea y la línea de actuación desde este partido, desde el Partido Socialista, de apoyar estas modernizaciones que van en favor de un destino turístico como es Puerto Rico, que necesita una modernización para poder dar una oferta turística a legalidad. Muchas gracias. Don Michael. Sí, estamos nuevamente ante la aprobación de un convenio suscrito al amparo, como decía, del plan de modernización de Mogán, y tal y como hemos hecho en otras ocasiones, nosotros vamos a manifestar nuestro apoyo a la medida. ¿Alguna intervención más? Don Michael, me sometemos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Seguimos propuesta para prestar conformidad al modelo urbanístico de organización de ocupación del territorio municipal que propone el Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán y al estudio económico y financiero, y a la memoria de sostenibilidad económica del Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán. Propuesta de resolución. Primero, prestar conformidad al modelo urbanístico de organización de ocupación del territorio municipal que propone el Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán, en los términos y con los condicionantes expuestos en el informe emitido por don Juan Mencéi Navarro Romero, concejal delegado en materia de urbanismo, seguridad ciudadana, asesoría jurídica y mediación, recursos humanos, contratación y mercadillos, dominio público, en fecha 13 de abril de 2020. Segundo, prestar conformidad al estudio económico y financiero y a la memoria de sostenibilidad económica del Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán, en los términos expuestos en el informe emitido por doña Beatriz Delgado Santana, funcionaria escrita a la unidad administrativa de intervención, en fecha 19 de mayo de 2020. Tercero, notificar la resolución que se adopte a la Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, acompañándolo de los informes mencionados en los apartados anteriores. Bueno, este punto consiste en que este paso previo que vamos a llevar a cabo hoy es el paso previo para llevar a cabo la exposición pública de la aprobación inicial del documento, ¿de acuerdo? Donde el municipio de Mogán ha hecho dos salvedades, que estamos en disconformidad con la zona industrial que nos quieren imponer en el documento, donde hemos solicitado que la zona industrial tiene que ir en la zona de eventos incorporado justamente por donde está el ramal de la autopista con la Gran Canaria 500 y el incremento de los asentamientos rurales en el barranco de Mogán y en el barranco de Arginín. Esas dos son las dos salvedades que en su día, en el inicio del documento, estaba contemplado, pero al no adaptarnos y el informe preceptivo por parte del Gobierno de Canarias al plan insular de ordenación por parte del Cabildo de Gran Canaria, que no está adaptado ni siquiera a la ley de suelo, pero bueno, ellos consideran que tenemos que acogernos al plan insular de ordenación, es más restrictivo a la hora de aceptar, porque no está recogido en la zonificación, la zona industrial donde el Ayuntamiento de Mogán quiere, el grupo de Gobierno quiere y entiende qué es lo positivo para el desarrollo industrial del municipio de Mogán, y el incremento de los asentamientos rurales. El resto estamos conformes prácticamente con lo desarrollado, porque prácticamente es casi un calco de lo que son las normas subsidiarias, pero si bien es cierto que en la zona industrial y los asentamientos rurales sí hemos manifestado nuestra disconformidad, y eso es lo que vamos a elevar al Gobierno de Canarias para su posterior exposición pública para la aprobación inicial del documento y después la aprobación definitiva. Don Artemi. Desde el Partido Socialista hemos traído en las últimas legislaturas, en nuestro programa electoral, la defensa y la tramitación del plan general como la herramienta fundamental en base a la cual se tiene que sostentar el desarrollo urbanístico de nuestro municipio. En el día de hoy, como un ejemplo, hemos apoyado unas modificaciones puntuales de las normas subsidiarias, porque si bien el plan general debe ser la norma central, no por ello debemos de perder dinamismo a la hora de ir solventando las incidencias que se vayan generando en el urbanismo municipal. Por todo ello, desde el Partido Socialista vamos a votar a favor de este documento que se trae, que no viene más que a dar continuidad en la tramitación del citado plan de ordenación del municipio, que tantos años, por desgracia, ha tardado en caminar, pero que vemos, como ha manifestado la alcaldesa en la aclaración que ha hecho antes de esta intervención, pues que va viendo la luz, las pases finales, para que toda esa realidad urbanística que tiene Mogán, se plasme en un documento jurídico que dé seguridad a la misma. No obstante, si bien es cierto que vamos a apoyar este documento, también es cierto que lamentamos que la corporación, una realidad que se manifiesta en el propio expediente, y es que el concejal de urbanismo dice textualmente que la corporación ha venido realizando a diferentes niveles y mediante múltiples comisiones de seguimiento, reuniones y consultas, un seguimiento exhaustivo de la redacción del documento de referencia. Como he dicho, lamentamos que no se nos haya hecho la oposición partícipe de esas conversaciones y esas reuniones, y esperamos que así sea de aquí en adelante, porque yo creo que todos estamos para luchar por el bien del municipio y todas las aportaciones que se hagan serán beneficiosas. Por último, matizar también el aspecto económico, que también se va a dar consentimiento o se va a confirmar con el acuerdo que estamos tomando a día de hoy. Preocupa, al Partido Socialista le preocupa el compromiso de gasto que se asume con este documento de en torno a cuatro millones y medio, si mal no recuerdo, de inversión por parte de la corporación. Nos preocupa sobre todo porque probablemente en el momento en que se hicieron estos cálculos económicos no se tendrían en cuenta los efectos de la pandemia que nos están asumiendo. Manifestarlo, ponerlo de relieve, que tenemos esta preocupación y apelamos, como hiciéramos en otros expedientes que se han traído en la sesión plenaria de hoy, apelamos a la responsabilidad y a la seriedad de los departamentos económicos para que puedan conjugarse todas estas variables que se han traído, como son las de bajada de impuestos, subida en las políticas sociales y, en este caso, compromiso de ejecución de inversiones del plan general, que se conjuguen todas las medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria también, no solo la seguridad urbanística del municipio. Muchas gracias. Don Michael. Sí, desde el punto de vista formal nos llama la atención el hecho de que, como la Dirección General de Ordenación del Territorio, remite oficio a este ayuntamiento el 29 de abril del año pasado, 2019, para solicitarles el informe preceptivo al documento de aprobación inicial y, al no tener respuesta, vuelve a reiterar la solicitud con fecha 5 de marzo de este año. Por lo tanto, entendemos que ha transcurrido un año entre esa primera solicitud y ahora que lo traen a pleno para poder remitirla a este órgano. Me gustaría que aclarase en este extremo. Y, por otra parte, proponen dar conformidad al estudio económico y financiero y a la memoria de sostenibilidad económica con un informe que realiza algunas importantes matizaciones. Que paso a leer, la técnico manifiesta que, en cuanto a la financiación, a fechas de este informe no existe certeza, resoluciones o convocatorias que avalen las fuentes de financiación estimadas en el estudio financiero. Continúa señalando que, a fechas de este informe, no existe una evaluación por parte del ayuntamiento de Mogán que evalúe los efectos del plan general, que el plan general puede tener en reclamaciones de particulares. Es por ello que este informe se debe realizar con la salvedad de no tener la certeza que el ayuntamiento no se vaya a encontrar con indemnizaciones cuyo coste sea elevado. Nosotros, independientemente de que esta valoración económica financiera que se detalla en este expediente sea provisional, es un tanto arriesgado, entendemos darle el visto bueno con la incertidumbre, como comentaba el compañero, de los efectos que esta crisis va a provocar en las administraciones públicas. Y respecto al modelo urbanístico que plantean dar conformidad, tenemos claro que, estando conformes o no con las clasificaciones efectuadas, pues no tenemos tampoco la intención de bloquear su continuidad. Y en el sentido de nuestro voto va a ser, en principio, abstenernos hasta que entremos en un mayor análisis de este documento, tal y como ha dicho usted misma en el plazo de alegaciones. Y ya, efectivamente, como ha dicho también el compañero Artemi, que el consenso con esta oposición ha sido inexistente. Bien, en referencia a que si el documento, bueno, lo hemos tenido que traer ahora, porque el volumen de trabajo que se ha incrementado en la oficina de planamiento, ustedes han visto pleno tras pleno, ¿cuál es? Por tanto, eso no significa que desde el 29 de abril del año pasado, cuando el Gobierno de Canarias nos remitió el documento, no se haya seguido trabajando, porque se ha seguido trabajando con este caso con GESPLAN, como bien sabe, que es el órgano que tiene en estudio el plan general, con participación, por supuesto, de los técnicos municipales. Y en cuanto al estudio financiero, es una obligación del trámite, es decir, como bien ha estado dicho, es provisional. Es decir, hasta que no tengamos realmente una aprobación inicial, que es donde realmente se testa cómo va a quedar definitivamente el documento del plan general y el crecimiento del municipio de Mogán, no tendremos un estudio financiero mucho más cierto. Como bien ha estado dicho, es un tema provisional, porque es un documento provisional. Entonces, eso sí, cuando tengamos la aprobación inicial del documento, sí, por supuesto, me comprometo, porque debe ser así, de sentarnos los portavoces de la oposición para que los técnicos municipales nos digan cuál va a ser el desarrollo urbanístico de este municipio. Pero no es menos cierto, como bien ha dicho el compañero Artemi, de los no sé cuántos puntos que tenemos al pleno, cinco han sido precisamente a nivel urbanístico. por no tener un plan general, no significa que no tengamos otras herramientas para seguir avanzando en el desarrollo urbanístico de este municipio. De acuerdo. ¿Alguna intervención más? Bien, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? ¿Seguimos? Un momento. Parte declarativa. Sí. Secretario. Sí, tenemos una moción presentada por el Partido Popular. El ROM lo que dice es que irán en el orden del día del pleno las mociones que se hayan presentado antes de la convocatoria. Esta moción se presentó después de la convocatoria, por lo tanto, se puede meter, si lo consideran como una moción de urgencia, se votaría la urgencia y luego… Es decir, tener en cuenta, portavoz del PP, los plazos, ¿vale?, porque está fuera de plazo, pero entendemos que es bastante interesante y responsable traer la moción para debatirla en este punto ahora, si no hay inconveniente por parte de nadie, por lo menos por nosotros no. ¿Sí? Proceda la lectura. Las entidades locales constituyen la administración más cercana al ciudadano y ante la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia, han sido los primeros en implementar medidas para contener la expansión del virus, apoyar a la población más vulnerable, canalizar la ola de solidaridad de los españoles y sentar la paces para que la recuperación de la sociedad y economía española se produzca lo más pronto posible tras finalizar el periodo de confinamiento. La gran mayoría de entidades locales han aplazado el pago de tributos, impuestos, tasas, anulando tasas, así como implementando rebajas fiscales tanto a los vecinos como a los comerciantes y empresarios de sus municipios. También han sido las primeras administraciones en incrementar las ayudas directas a las familias y vecinos, como por ejemplo emergencia social, y en implantar moratorias en el pago de alquiler de las viviendas de protección pública, entre otras muchas medidas destinadas a paliar los efectos negativos que sobre la sociedad y la economía tiene la crisis derivada de la pandemia provocada por el COVID. El Gobierno de España, por su parte, no ha destinado ninguna ayuda para los 8.131 ayuntamientos, las 41 diputaciones, los 7 cabildos y los 4 consejos insulares que conforman lo que denominamos las entidades locales españolas. El Gobierno de España no ha destinado ninguna ayuda para unas administraciones que han tenido que crear o ampliar los servicios de atención a domicilio y de la asistencia. Cero euros para unas administraciones que han puesto en marcha servicios para realizar la compra de productos de primera necesidad, alimentos, productos farmacéuticos y de higiene. Aquellas personas que se encuentran confinadas en casa y de atención psicológica y sanitaria asistencial telefónica a los vecinos de su municipio. Cero euros para unas administraciones que están siendo la primera línea de batalla contra el COVID-19 y que están invirtiendo miles de millones de euros para que ninguno de sus vecinos se quede atrás en esta crisis y para que el comercio de proximidad y las empresas puedan recuperarse del cierre y o la reducción de venta durante el estado de alarma lo antes posible. Ante esta rápida y decidida actuación, la única medida que ha tomado el Gobierno de España es permitir que las entidades locales puedan gastar el 20% del superávit generado en 2019 para atender gastos urgentes derivados de la puesta en marcha de medidas sanitarias, sociales y económicas para hacer frente a la pandemia. Una medida trampa e insuficiente, entendemos, porque no supone una financiación adicional y porque los ayuntamientos van a poder utilizar el ahorro que ellos mismos han generado en 2019 gracias a una gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos y al esfuerzo de todos sus vecinos. El Gobierno no ha suprimido la obligatoriedad de cumplir todos los requisitos establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, por tanto, impide a muchas entidades locales hacer uso del superávit o les obliga a amortizar deuda, detrayendo recursos en la lucha contra la pandemia. El 20% es un porcentaje ridículo, entendemos, para atender no solo las actuaciones urgentes, sino todas las medidas que en los próximos meses las entidades deberán seguir poniendo en marcha para garantizar la salud y el bienestar de los vecinos. Por todo ello, la propuesta de acuerdo es la siguiente, instalar al Gobierno de España a movilizar más de 40.000 millones de euros hacia las entidades locales para la reactivación económica y evitar la quiebra social. Primero, 18.900 millones de euros por el adelanto de las entregas a cuenta de las entidades locales de la participación de los tributos del Estado. De estos, 12.486 millones de euros corresponden a los ayuntamientos y el resto a las diputaciones. Es necesario un adelanto de al menos el 50% de las cantidades pendientes para el año 2020 para poder hacer frente a las tensiones de tesorería causadas por la crisis del coronavirus y a las medidas que ya se han adoptado de urgencia en todos los ayuntamientos de España. Segundo, puesta en marcha de un fondo de 5.000 millones de ayudas directas e incondicionadas a las entidades locales. Tercero, creación de fondos específicos para el rescate del transporte público, 500 millones de euros, y para aumentar las ayudas de alimentación a través de los servicios sociales municipales, 300 millones de euros. Y cuarto, autorización respetando y garantizando la autonomía de la Constitución española y las leyes que las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos para poder utilizar los ahorros de las entidades locales cifrados en 28.000 millones de euros para paliar la dramática situación que tienen muchas familias, muchos autónomos y pymes en nuestro país. Y, por último, instar al Gobierno a pagar los 700 millones que el Estado adeuda al conjunto de las entidades locales del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017. Gracias. ¿Algo más que añadir? Yo creo que está suficientemente debatida. Sí, quiero reiterar las disculpas al compañero Artemi del Partido Socialista, porque esta moción creo que no la ha llegado en tiempo. No sé si igual se puede retrasar un poco la votación, si él estima que tiene que hacer una lectura más exhaustiva de la misma. Vale, yo sí que… Vale, en base a eso, plantear que ya estamos en el debate. Ahora, si quieres, te pasamos la moción, Artemi. Pero yo quería incorporar una enmienda de adición parcial en base al artículo 108.6 del ROF, que voy a… para añadir y para mejorar la moción. Yo creo que porque al final todas las administraciones locales estamos en la defensa, sobre todo a través de la FEM y a través de la FECAM, en presionar al Gobierno de España, pero en relación a que se flexibilice la ley de estabilidad presupuestaria, el techo de gasto, como ha hecho Europa con el Gobierno de España, para poder gastar todas aquellas cantidades necesarias para combatir la crisis sanitaria y ahora con la crisis económica. Ya lo reflejabas, el plan de contingencia económica que ya hay para las comunidades autónomas de 16.000 millones de euros sin reembolso, pues también que haya uno para las entidades locales, pero ya lo manifiestas aquí con los 40.000 millones de euros. También, como he dicho, que esto se ha solicitado por parte de la FECAM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, donde están representados todos los partidos políticos de representación en relación a liberar el superávit, el remanente y el poder endeudarnos. Entonces, la idea es solicitar la flexibilización de la ley de estabilidad presupuestaria para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, las entidades locales, también el techo de gasto, el plan de contingencia económica también para los ayuntamientos. Esto todo se ha debatido también en la Comisión Insular de la FECAM, de todos los ayuntamientos de Gran Canaria. Simplemente he trasladado la propuesta que hemos acordado los 21 alcaldes en esa comisión. liberar el superávit, el remanente y la capacidad de podernos endeudar si fuera necesario. Es un poco para completar la moción en relación a esto, por si aceptan ustedes esta enmienda, que simplemente es trasladar los acuerdos del comisionado insular de los 21 alcaldes de la isla de Gran Canaria. Michael. Sí, sí. ¿Te la paso, Artel? De todas formas, ya antes del pleno, justo he tenido 10, 15 minutillos para analizarla un poco. Yo creo que la postura del Partido Socialista está suficientemente clara en este respecto. No tengo ningún inconveniente que se inicie el debate de la moción. Y bueno, también el tema del REF, que por parte del Gobierno de España también tenga en cuenta el REF para Canarias, ya que tenemos una condición singular, en diferencia con el resto de las autonomías, igual que como región ultraperiférica. Nada más. ¿Algo más? ¿Partiendo? ¿Completo? Vale, sometemos a votación la incorporación de la enmienda. ¿Sí? ¿Votos a favor? Vale, ¿votos a favor de la moción? Intervenimos en la… Ay, sí, perdona. Vale, vale, vas a intervenir. Desde el Partido Socialista de Mogán, hemos defendido siempre que hemos tenido posibilidad en este salón plenario la incongruencia, nuestro entender, de la ley de estabilidad presupuestaria aprobada por el Partido Popular, que limitaba la posibilidad de la utilización de los recursos que se generaban en el ahorro municipal en los ejercicios anteriores, en la figura del superávit y del remanente. Nos congratulamos de que los efectos de estas pandemias hayan hecho recapacitar, en particular, al Partido Popular de Mogán y, en general, al Partido Popular Nacional. Y digo en general porque, viendo los detalles de la moción que se presenta, en el último punto lo que se pone es instar al Gobierno de España a pagar los 700 millones del Estado a deuda al conjunto de las entidades locales del IVA. Entiendo que si se nombre el IVA es porque esta moción también ha sido remitida al resto de partidos o de corporaciones del ámbito nacional por el Partido Popular. O sea, esto implica un cambio de posicionamiento en relación a las restricciones que teníamos a la hora de ejecutar o de utilizar los remanentes de tesorería principalmente. Hacer algunas maldizaciones, como no puede ser de otra forma desde el Partido Socialista, aunque tengamos unas directrices a nivel nacional, también a nivel regional e insular se han instado a que se tomen por parte del Gobierno de España muchos de los acuerdos que incluye esta moción, principalmente también en la enmienda que hacen desde el grupo político CIUCA de que se puedan utilizar los remanentes, ha sido una de las solicitudes que han hecho desde el Gobierno de Canarias para el Gobierno Nacional. Por lo tanto, también estamos a favor de esta postura. Como decía antes, simplemente matizar que nos sorprende algunas de las manifestaciones que se hacen como la de que se ha destinado cero euros a las administraciones locales. A lo mejor puede ser cierto que no se haya habilitado una partida directa o una ayuda o subvención directa a las administraciones locales, pero no es menos cierto y yo creo que debe de ser manifestado en este Salón Plenario que el Gobierno de España se ha tomado medidas importantes para paliar los efectos que esta crisis ha tenido los vecinos y vecinas que a fin de cuentas son a los que nos debemos a nivel municipal. En concreto, algunas de las medidas que he podido recuperar en este poco periodo que he tenido para analizar la moción que va en contra de lo que se manifiesta. Dice la moción cero euros por las administraciones que han puesto en marcha servicios para realizar la compra de productos de primera necesidad y atención psicológica, sanitaria y asistencia telefónica a los vecinos del municipio, algunas de las medidas que se han tomado del Gobierno de España son 300 millones para las comunidades autónomas para incrementar el plan concertado de servicios sociales, cuidados a domicilios o teleasistencia para prestar servicios a más de 12,3 millones de personas o 300 millones que podrán destinarse a actuaciones de protección y promoción social. O sea, del Gobierno de España estamos para defender los intereses del municipio, por supuesto, yo creo que había que matizar del texto de la moción que no es cierto que a nivel nacional no se estén haciendo actuaciones que benefician a los vecinos y vecinas de Mogán en particular simplemente eso, manifestar que apoyamos la moción porque es la defensa de los vecinos y vecinas de Mogán, consideramos que desde el Gobierno de España también se han venido haciendo acciones que benefician a los vecinos y vecinas y que el voto por nuestra parte va a ser favorable, no sé si el proponente de la moción quiere trasladarlo como moción institucional, nosotros no tendríamos ningún inconveniente para ello. Don Michael. Sí, agradezco el apoyo de todas las fuerzas políticas, sin ninguna duda, si no hay inconveniente se puede convertir en moción institucional y únicamente responderle al compañero Artemi que evidentemente esta ley, esta ley de ajuste que en su momento se tomó por parte del Partido Popular, pues vino a consecuencia de esa crisis mundial que padecimos todos y que nos obligó a todos los Estados a tomar medidas, medidas impopulares que todos sabemos, pero entendemos que ante la situación excepcional que estamos viviendo, pues está más que justificada pues el levantamiento de estos recortes. Lo que sí bien es cierto y ahora me acaban de pasar una noticia, los cabildos de este momento ahora, los cabildos lanzan un SOS, no llegaran a fin de mes sin usar el superávit, es decir, es necesario que el gobierno de España acelere al final la decisión que va a tomar sobre las administraciones locales, sobre todo para aquellos municipios pequeños y medianos que no tienen una espalda financiera suficiente y que bueno, y que si no se toma lo más pronto posible, que es algo que también hemos reivindicado desde la FECAM y le hemos trasladado a la Federación Española de Municipios Turistas, municipios de municipios en España, pues la verdad que se van a ver una quiebra económica en relación a mantener los servicios básicos de los ayuntamientos. Por tanto, entre todos los partidos sí debemos seguir presionando para cuanto antes el gobierno de España al final toma una decisión de qué apertura nos va a dar a las entidades locales en referencia a lo debatido en la moción. Vale, vamos a someter a votación la moción. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muy bien. Vale, pasamos a la toma, a la siguiente punto en el orden del día, toma de conocimiento a la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2019. Seguimos, de acción de cuenta a resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados, decreto 697 barra 2020 del 25 de febrero hasta el 1602 del 22 de mayo de 2020. Especialmente los decretos 802, tramitación de expedientes de contratación de emergencia, decretos 974, suspensión del pleno ordinario y otras medidas, decreto 1053, suspensión de la Junta de Gobierno local del 24 de marzo, decreto 1088, prórroga medidas adoptadas por decreto 974, decreto 1093, suspensión de la Junta de Gobierno local del 31 de marzo, decreto 1100, medidas adoptadas a raíz del Real Decreto de 10 barra 2020 del 29 de marzo, decreto 1111, declaración de luto oficial en el municipio, decreto 1140, suspensión de la Junta de Gobierno local del 7 de abril, decreto 1155, suspensión de celebración de órganos colegiados durante el mes de abril, instrucciones de servicios de empleados municipales, decreto 1281, instrucciones de servicios de empleados municipales, decreto 1424, instrucciones de servicios de empleados municipales durante los días 11 de mayo al 24 de mayo, decreto 1602, instrucciones de servicios de empleados municipales durante los días 25 de mayo al 7 de junio. Dación de cuentas de las sesiones de Junta de Gobierno local de 25 de febrero, del 3 de marzo, del 10 de marzo, del 17 de marzo, del 5 de mayo, del 12 de mayo y 19 de mayo. Ruegos y preguntas. Don Artemi. Sí. Pregunta. A día de hoy aún no se ha aprobado ni siquiera inicialmente el presupuesto municipal para el año 2020. Se está trabajando con el presupuesto prorrogado del ejercicio anterior. La encomienda de políticas sociales autorizadas por este pleno a finales del año pasado incluía un incremento de más de 300.000 euros con respecto a la del ejercicio anterior. Y eso sin prever los efectos de la pandemia que estaba por llegar. Ay, disculpa, disculpa, don Artemi. Yo tengo las preguntas aquí y no coinciden. La primera iniciativa es cuánto tiempo más se puede garantizar la cobertura de los gastos de política social con la dotación presupuestaria actual. Sí, entiendo que esas son las preguntas, pero tenemos un periodo de dos, un tiempo de dos minutos para plantear las mismas con una pequeña introducción. Sí, decíamos que se va a producir, para este año había un incremento en la encomienda de políticas sociales de más de 300.000 euros con respecto a la del ejercicio anterior y eso sin prever los efectos de la pandemia que estaba por llegar. Más de 330 familias nuevas con expedientes en asuntos sociales por declaraciones de la alcaldesa. Desde el PSOE de Mogán estamos preocupados porque se pudiera agotar el crédito existente y por ello lamentamos que hoy se traigan todos los expedientes que hemos podido debatir y, sin embargo, no se priorice el presupuesto ni se hayan hecho las transferencias de crédito de otras partidas oportunas. La pregunta es cuánto tiempo más se puede garantizar la cobertura de los gastos de políticas sociales con la dotación presupuestaria actual. Los profesionales de la radiotelevisión de Mogán han demostrado en estos difíciles meses su capacidad de reinventarse y adaptarse sin límites de horario ni de esfuerzo a la nueva realidad que nos ha tocado vivir. Aún así, ante el difícil panorama que se nos avecina y que obliga a priorizar en políticas sociales, ¿va a mantener la alcaldesa el capricho de externalizar la radiotelevisión que le costará a los moganeros más de 400.000 euros? Es deprimente ver que a estas alturas la alcaldesa de uno de los municipios turísticos más potentes del país haga videoconferencias con el Ministerio de Turismo o con la Federación de Municipios Turísticos a través de un móvil compartido con la concejala del área o que en el Consejo Municipal Escolar lo tengan que seguir más de cinco representantes públicos por un solo ordenador sin entrar en que no se puede ni siquiera celebrar un pleno telemáticamente. Mogán se merece más. Por ello preguntamos, ¿cuándo va a tener el Ayuntamiento de Mogán un área habilitada para este tipo de telereuniones? Y si queda tiempo, si quería plantear un ruego que simplemente... Sí, sé que he consumido más de los minutos. El ruego básicamente, dado el transcurso de la sesión plenaria de hoy, el luto nacional y el luto municipal que está decretado, si la alcaldesa tuviera bien a decretar al finalizar este pleno un minuto de silencio, es el ruego que hacemos desde el Partido Socialista. Vale, no tenemos inconveniente, pero como bien ha dicho usted, nosotros declaramos el luto casi al principio de la pandemia. El Gobierno de España lo acaba de hacer y ayer también hicimos el minuto de silencio a nivel institucional. Pero bueno, no tenemos ningún inconveniente de volver a hacer otro minuto de silencio por las víctimas. Vale. Don Michael. Sí, el pleno celebrado el pasado 28 de febrero validaba la propuesta del teniente de alcalde, Menzey Navarro, de fecha 29 de febrero, de adjudicar el contrato de servicio público de recogida y transporte de residuos a las empresas Cointer, Concesiones y Proyecto Asatia, tras haber transcurrido los plazos de alegaciones y requerimientos del adjudicatario para formalizar el contrato. ¿Qué motivos explican que a día de hoy la adjudicataria aún no esté prestando el servicio? Luego, un ruego en el pleno del pasado, esto va a colación a lo que hemos hablado hoy, en el pleno del pasado 28 de febrero, el Grupo de Gobierno aprobaba las modificaciones de algunas ordenanzas inicialmente y otras definitivamente, como decía, de hasta cinco ordenanzas fiscales que suponían considerables aumentos de tasas e impuestos para los ciudadanos. Las ordenanzas fiscales que se modifican permitían un incremento del impuesto, por ejemplo, sobre construcciones, instalaciones y obras, una subida de las tasas por la utilización de las salas de tanatorio, salas de duelo, así como varias relativas a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. Como he dicho durante el transcurso de este pleno, si en aquel momento castigaron el bolsillo de los vecinos no procedía, mucho menos procede subir las tasas e impuestos en la situación extraordinaria en la que nos encontramos. Para nosotros sería incomprensible que no desistan en su empeño de castigar más el bolsillo de los ciudadanos y no aborten por completo la modificación al alza de estas ordenanzas fiscales. Por lo tanto, rogamos que se desista en continuar con la tramitación de las aprobadas inicialmente y proceda a la modificación de las ya aprobadas definitivamente. Y un último ruego, el incremento de las necesidades sociales, de las familias, la estrategia turística, la adaptación de esta nueva situación a las inversiones municipales, el respaldo de la pequeña empresa y autónomos, la prestación de los servicios públicos o la protección de los empleados municipales. Son cuestiones que prácticamente todos los municipios han puesto sobre la mesa común de diálogo formada por todos los partidos políticos de representación. Sin embargo, en Mogán una vez más nos ha contado con el resto de formaciones políticas ante una situación de esta gravedad. Por todo ello, yo les ruego que a partir de ahora, en todas aquellas medidas que afecten a los ámbitos anteriormente mencionados u otros que consideren de interés, se proceda a convocar una mesa de trabajo en la que se consensuen las líneas de actuación a acometer en los próximos meses para hacer frente a esta situación excepcional. Muy bien, vamos a ir contestando las preguntas. Primero, al compañero del Partido Socialista, la compañera Tania. La cobertura de las políticas sociales, porque hemos sido compañeros de gobierno y llevaba la concejalía de Hacienda. Es cierto que el gasto de ayudas de emergencia social ha crecido de una forma abismal debido al incremento de demanda de ayudas, pero eso no significa que no podamos dar respuestas a las familias, ya no solo con el presupuesto municipal, ya sea de la propia partida de políticas sociales o de otras partidas, sino que hemos sido los primeros ayuntamientos, por ejemplo, en solicitar subvenciones a otra administración. Por ejemplo, con respecto al Cabildo, nos habíamos pronunciado nosotros antes de ellos sacar la resolución. De Cabildo han hecho dos repartos, concretamente hemos recibido un total de 166.366,53 euros y del gobierno de Canarias de lucha contra la pobreza, que es algo que no es nada diferente porque lo hacen todos los años, concretamente 156.172,89 euros. Y además no debemos olvidarnos que también tanto todos los alcaldes de Canarias como el propio presidente Angel Víctor Torres defienden utilizar el superávit por parte de los propios ayuntamientos y que no lo gestione el Estado de forma unitaria, que era lo que consideraba. Y sí comentarle con respecto al resumen que hizo, recordarles que la encomienda de política social no tiene nada que ver con la partida de ayudas de emergencia. La encomienda de política social viene del convenio de dependencia y ese incremento de 300.000 euros del que usted habla está cubierto con el convenio de dependencia que se firmó. Otra cosa son las partidas de las ayudas de emergencia, que son distintas, no tiene nada que ver. Muchas gracias. Vale, y bueno, y vamos a esperar a ver esta negociación de esta semana, que es crucial. Creo que hoy va a haber una reunión con la ministra de Trabajo y con el director de Trabajo, directora de Trabajo, en relación a la ampliación de los ERTE en todo lo que afecta al sector turístico. Eso que va a suponer un alivio, si al final se trasladan hasta a final de año, que es lo que se está trabajando, eso va a ser un alivio, entre comillas, en la economía familiar, que no por ello tenemos que seguir dando cobertura desde la administración local. De lo contrario, sería una hecatombe, como bien todos saben, en el caso de que se eliminen los ERTE, el sector turístico, por la sencilla razón que esas familias sufrirían mucho más. Entonces, la disponibilidad del gasto por parte de las administraciones locales, sobre todo los afectados al sector turístico, tendría que ser mucho mayor. Entonces, ahí es cuando nos tendríamos que sentar con la oposición para decir, en el caso de que al final el gobierno de España no ceda ante la ley de estabilidad presupuestaria y en el techo de gasto, tendremos que hacer un ejercicio de responsabilidad por parte de todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Mogán, para decir hasta dónde vamos a llegar, intentando incluso, asumiendo, saltarnos incluso la ley de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto en el caso de que ocurra el peor escenario posible. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nos tendremos que sentar para tomar una decisión entre todos. Pero bueno, vamos a ser positivos y vamos a esperar la decisión por parte del gobierno de España en cuanto a la ampliación de los ERTE, al sector turístico y sobre todo también las medidas que antes anunciábamos por parte de la moción del Partido Popular. En referencia a la segunda pregunta de lo de la radio televisión, pues mire, señor Artemi, seguimos trabajando en ello con el parón que ha habido en los meses de contratación, pues se nos han ido acumulando expedientes, pero es uno de los que continúa en la cola. Y en referencia a cuánto va a tener el Ayuntamiento de Mogán un área habilitado para telereuniones y videoconferencias, mire, cuando saltó el estado de alarma, una de las primeras iniciativas que tuvo esta alcaldesa era con el secretario, que esta pregunta sí me gustaría que la contestara el secretario, fue el poder llevar a cabo pleno por videoconferencia. ¿Por qué? Porque compañeros alcaldes, como tenemos un chat, pues ellos estaban diciendo la iniciativa que iban a tener en referencia a eso. Y el señor secretario, sí me gustaría que contestara esa pregunta para que sea él, decía que no se sentía la medida y sobre todo con los instrumentos que ofrece las aplicaciones, no veía que era de manifiesta seguridad jurídica para él, pero sí me gustaría que lo contestara a él y por eso no se han establecido esos plenos por videoconferencia, que sí han hecho otros municipios, pero entiendo que con un criterio distinto a nuestros secretarios. Bueno, lo de las videoconferencias, algunos municipios incluso llegaron a hacer videoconferencias por aplicaciones de uso común que no garantizaban la seguridad de ningún tipo, como Zoom, por ejemplo. Y yo, como dice la alcaldesa, entiendo que para hacer un pleno a través de una videoconferencia hace falta tener un sistema completo y seguro para ello, que garantice la firma electrónica y todo eso. Yo pongo el ejemplo de…, bien, ahora todos nos conocemos, nos podemos ver en la pantalla y tal, pero dentro de diez años, cuando alguien vaya a acudir a un acta de un pleno, tiene que tener la completa seguridad de que la persona que votó es la persona que era. Es decir, eso va a través de un voto seguro, de una firma electrónica, y nosotros no tenemos ese sistema ni teníamos la posibilidad de conseguirlo. De hecho, sé que hay alguno, que existe alguno, pero bueno, el tiempo se echa encima y ahora estamos ya en desescalada, estamos en fase dos y ahora mismo, a mi entender, no tiene ningún sentido ya hacer plenos telemáticos. El pleno, el fin del pleno es este, reunirse y, bueno, nosotros optamos por la opción de cancelar los dos plenos que tocaban y creo que fueron pocos los municipios que llegaron a hacer plenos telemáticos y, ya digo, muchos sin la completa seguridad de que se estaban haciendo bien. Vale. Continuamos con los asuntos de urgencia. ¿Hay un asunto de urgencia que ustedes conocen? Hay una pregunta sin contestar, a ver si... Eh, don Mensei, en referencia a la pregunta de don Michael. Como usted muy bien sabe, el decreto de alarma suspendió la tramitación de los plazos administrativos. Esa posibilidad se alzó durante el decreto de alarma a través de una orden que permitía, si se informaban determinadas contrataciones o servicios urgentes, continuar con la contratación. Se alzó la suspensión, se continuó con la contratación. Luego, si es verdad que se abrió ya el abanico de forma total a todas las contrataciones, a todos los procedimientos de contratación y, a día de hoy, está caminando ese procedimiento y el plazo que tienen todas las personas que comparecieron en ese servicio contra la resolución por la que se adjudica él mismo vence el próximo día 10 de junio. El plazo de alegaciones contra la resolución. Una vez llegue el 10 de junio, si esto, si el resto de licitadores no presentan ningún tipo de alegaciones, pues podemos continuar y finalizar prácticamente el expediente. Así es. Vale. Eh, hay un asunto de urgencia que les llegó. ¿Sí? Se debatió en la comisión, eh, se anunció en la comisión informativa. ¿Vale? ¿Qué es las ordenanzas municipales provisionales zonas libres? ¿Sí? Bien. ¿Sí? Bien. Sí, leo la propuesta de la técnico que consta en el expediente. Primero, declarar la extraordinaria y urgente necesidad pública o de interés social en el trámite de las ordenanzas municipales provisionales para dotar de un régimen urbanístico más flexible en las dotaciones o equipamientos públicos en el dominio público municipal correspondiente a las zonas libres del término municipal de Mogam. Segundo, aprobar inicialmente la ordenanza municipal provisional zonas libres del municipio de la siguiente manera. No voy a leer el texto completo de la ordenanza. Y el punto tercero, someter dicha ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados con publicación en el boletín oficial de la provincia y tablón de anuncios del ayuntamiento por el plazo de treinta días, computados desde el día posterior a su publicación en el boletín, para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Simultáneamente, publicar el texto de la ordenanza municipal en el portal web del ayuntamiento, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Cuarto, facultar al señor alcalde presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Bueno, este expediente se circunscribe únicamente a no encorsetar los usos de suelo únicamente para un uso exclusivo, sino ampliarlo. Es decir, si tienes un suelo, por ejemplo, de titularidad municipal para un educativo, pues a lo mejor ese educativo es que tenga una ampliación en cuanto a la clasificación de suelo, porque a lo mejor aparece una necesidad mayor que el educativo y a lo mejor puede ser un tema social o un tema deportivo. Básicamente, lo que se trata de esa ordenanza es ampliar los usos de los suelos municipales que tenemos en el inventario municipal. Sí, creo que corresponde justificar y debatir la urgencia del asunto, porque no se incorporó por urgencia en las comisiones informativas. Y nos gustaría saber, dado que es un expediente que justamente lo que pretende, lo acaba de explicar la alcaldesa, es habilitar las herramientas urbanísticas para poder cambiar y modificar los usos a la hora de hacer inversiones en espacios libres, que si hay alguna actuación que quiera acometer el ayuntamiento en esos espacios libres, que justifique la urgencia con la que se ha traído este expediente, o si no, ¿cuál es la justificación que se le da para la misma? Vale. Vale. Por ejemplo, ¿saben que hemos traído las ordenanzas para cambiar el uso, por ejemplo, de las escuelitas viejas de aquí del pueblo de Mogán, para el parking de Mogán? O, por ejemplo, el acuario, donde está ubicado el acuario, donde el plan de modernización de playa de Mogán establecía unos aparcamientos. Esas dos ordenanzas se trajeron aquí y son las que ahora se recogen definitivamente aquí. Vale. Entonces, un ejemplo más el añadido que le dije en mi intervención inicial en cuanto a la urgencia. Es decir, aquellos suelos que tengamos disponibles que puedan transformarse en aquellas necesidades que vayan surgiendo a nivel urbanístico y de infraestructuras siempre públicas, por supuesto. Siempre estamos hablando de infraestructuras públicas. ¿Vale? Pero, por ejemplo, lo que acabo de decir, las dos ordenanzas que hemos traído del acuario y de que teníamos que modificar y del parking de Mogán o del propio cementerio se recogen aquí. ¿Vale? ¿Don Michael? Estamos en la urgencia, ¿no? Todavía no tenemos. Nosotros cuestionamos la urgencia de este expediente que está informado por el técnico Pedro Rojo desde noviembre de 2019 y por la técnico Pilar Sánchez desde el 19 de diciembre del pasado año. Entendemos que bien, si el tema es bastante interesante y beneficioso, no procede la urgencia del mismo. No obstante, ya que al menos se tuvo la deferencia de comunicarlo por parte del señor secretario y las comisiones informativas, nosotros nos vamos a abstener en lo que es la urgencia del asunto. ¿Algo más que añadir? Vale, vamos a someter a votación la urgencia. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Vale. Vamos a someter el debate. Don Artemi. Sí, de la lectura del expediente y con las aclaraciones que se acaba de hacer por parte de la alcaldesa del Partido Socialista. Estamos de acuerdo con el contenido del expediente que se trae a aprobación. Consideramos que es beneficioso para las inversiones que va a realizar el ayuntamiento en el municipio de estos espacios libres que se recogen en esta ordenanza y por ello vamos a votar favorablemente a la aprobación inicial de esta modificación de las normativas. Muchas gracias. Don Michael. Sí, el artículo 154 de la Ley del Suelo 4 de 2017 establece en su apartado que en caso de extraordinaria y urgente necesidad pública o de interés social de carácter sobrevenido que requiera de una modificación de la ordenación territorial o urbanística y a la que no se pueda responder en plazo por el procedimiento ordinario de modificación menor de planeamiento se podrá aprobar con carácter provisional ordenanzas insulares o municipales. Eso es lo que pone el artículo 154. Nosotros entendemos que crear una ordenanza para flexibilizar los usos de las zonas libres no revista urgencia alguna. No estamos ante una actuación concreta de extraordinaria y urgente necesidad pública o de carácter sobrevenido. En las diferentes propuestas de este expediente no hay justificación alguna hasta al respecto, salvo lo que usted comenta en su providencia. Por tanto, entendemos que estamos ante un instrumento, el de la ordenanza provisional que nos ajusta a la legalidad del fin que ustedes le quieren dar a este expediente. Por lo tanto, si este expediente no cumple con este requisito, no podemos prestar, entendemos nuestro apoyo. Respecto al contenido de la misma, sí, efectivamente existe la necesidad de modificar los usos de las zonas libres del municipio para permitir más equipamiento de carácter público. No lo cuestionamos y de adaptarlo a la ley del suelo, pero como decía, no a través de este instrumento. No obstante, y a pesar de este incumplimiento, queremos entrar en algunas cuestiones que, si tiene a bien, podría contestar. El técnico afirma que todas las modificaciones que se proponen son especialmente para las zonas libres que puedan situarse en niveles con la consideración de sótanos y semisótanos, a los que les permite, además, de todos los usos propuestos, el de aparcamiento. Esto supone que solo aquellas zonas libres con la consideración de sótanos, semisótanos podrán ser utilizados como aparcamiento. La segunda cuestión es que en las zonas libres se podrán instalar equipos complementarios de infraestructuras relacionadas con el suministro de agua, electricidad y telecomunicaciones. Por otra parte, se podrán instalar rampas, ascensores, con la premisa de adaptarse a la ley de accesibilidad en aquellos edificios colindantes en zonas libres. Es decir, que podría instalar un ascensor en las oficinas municipales de Targuineín o de Mogán por estar junto a una zona libre o hacer alguna actuación a aquellos vecinos que vivan en el entorno de una plaza pública, cancha deportiva, que necesite de esta instalación y que actualmente no pueda acometerla. De igual manera, se podrán instalar en espacios públicos elementos derivados de actuaciones dirigidas al ahorro energético. En base a todo ello, yo les pregunto, ¿con esta modificación se podría instalar, por ejemplo, en la plaza de la iglesia un torreón de luz, una antena de telefonía móvil, una estación de bombeo? ¿Con esta modificación un vecino que viva junto a una plaza pública, por ejemplo, podrá usar parte de la misma para colocar elementos necesarios para la instalación, por ejemplo, de placas solares? ¿Con esta modificación se podrá utilizar de forma privada un semisótano o sótano como aparcamiento? ¿Han pensado que las zonas libres pueden reducirse? Si tiene previsto incrementar las infraestructuras públicas en las zonas libres, ¿podrían compartir con nosotros y con todos los vecinos qué han pensado y dónde? Bueno, como bien hemos dicho, la ordenanza es en espacios públicos. Entonces, yo creo que está más que justificado que la intervención de un privado no cabe aquí. Y en relación a lo que usted ha argumentado, si puede haber un torreón en una plaza o demás, bueno, es que yo creo que es de sentido común que un torreón en una plaza habría que estudiarlo, pero no cabría, porque estaríamos constriñendo el espacio, de los espacios públicos de los que tenemos en el municipio de Mogán. Por tanto, yo creo que es más sencillo de lo que ha planteado el portavoz del Partido Popular. Es simplemente, de una vez por todas, esas ordenanzas provisionales que acabas de comentar de la ley de suelo, del artículo 154, que hemos establecido tres y que se han llevado a estos plenos, darle un carácter general con esta aprobación general de esta ordenanza de espacios públicos. Únicamente se trata de eso, no ir mucho más allá de lo comentado por el portavoz del Partido Popular. Entonces, bueno, un segundo turno. Nada más, señor Michael. Sí, efectivamente, darle un carácter general que no contempla esa ley del suelo, señora alcaldesa. Va un poco en contradicción. Como decía la primera intervención, no podemos prestar nuestro apoyo a la creación de una ordenanza provisional que incumple, entendemos lo estipulado en ese artículo. Y además, tampoco lo vamos a hacer porque a priori esta modificación que puede ser beneficiosa, ya que permitiría al ayuntamiento incrementar el número de dotaciones públicas por todo el municipio, otorga por contra mucho margen de maniobra, que un mal uso puede ser nefasto, reduciéndose el control y ampliando las posibilidades de uso privado de estas zonas libres. Por estos dos motivos, nosotros no vamos a apoyar la propuesta y no vamos a reservar el derecho de presentar alegaciones en los plazos establecidos. Pues estupendo, muy bien. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Qué pena, con lo bien que íbamos. Nada, nada, simplemente felicitarles. Me ha encantado este pleno, ¿vale? Muy bien. Vamos, antes de finalizar el pleno, vamos a hacer el minuto de silencio, ¿vale? Entonces, vamos a ponernos de pie. Vale. Iniciamos el minuto de silencio. ¡Gracias! Muy bien. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Buenos días. ¡Gracias!